Iniciamos a inmediato con las informaciones que recibimos gracias a ustedes a través de nuestro número de contacto al 829-420-1245. Un grupo de padres junto a sus hijos, estudiantes, protestaron por la terminación de la escuela Gregorio Pérez en el sector de Salamanca, en el distrito municipal, la cuava del kilómetro 22 de la autopista Duarte, específicamente en Pedro Brant, asegurando que no enviarán a los niños a recibir clases, ya que es una iglesia donde imparten la docencia y no cuenta con un espacio suficiente. ¡Llegamos la escuela, Gregorio Pérez! ¡Vamos a quemar! ¡Llegamos la escuela! ¡Llegamos la escuela! ¡Llegamos la escuela! Si no dan atención en esta semana en la escuela, el lunes estamos quemando goma, La estamos haciendo pacíficamente ahora, pero en la semana, si no están trabajando en la escuela Gregorio Pérez, se va a quemar goma. Afirman que si el Ministerio de Educación no les hace caso, se irán a las calles a incendiar a neumáticos. Un ciudadano denuncia que se encuentra la pared del colegio, la yuca, en el sector Los Ángeles, en el kilómetro 13, en la autopista Duarte. Está a punto de colapsar, como se puede ver en este video. Piden al Ministro de Educación, Ángel Hernández, intervenir ante esta problemática, ya que, según el denunciante, los niños podrían salir afectados, al igual que las personas que viven alrededor de ese lugar. Por otro lado, el personal de salud del Centro Médico Hospital Vinicio Calventi, en Los Alcarrizos, se realizaron una protesta para exigir el pago de sus incentivos a los médicos. Al mismo tiempo, piden más insumos para el centro hospitalario, ya que no pueden brindar un servicio de salud eficiente. ¡Gracias! 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 Por su lado, un grupo de empleados de Promesa Cal protestaron o manifestaron frente o se manifestaron frente a la sede principal, solicitando un aumento salarial. Los mismos afirmaron que el director de esta institución, el licenciado Adolfo Pérez, se comprometió con ellos hace un año con dicho aumento, promesa que no ha sido cumplida. ¡Gracias! 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 Una vez más les compartimos la información de se encuentra desaparecida la joven Nilda Juneiris Tavares, de 32 años de edad, quien fue vista por última vez el domingo 10 de septiembre. Sus familiares agradecen que debe de haberla visto o tener alguna información comunicarse a los teléfonos 809-660-5835 o al 829-697-7679. Repetimos los números en pantalla 809-660-5835 o al 829-697-7679. Una madre desesperada nos muestra las condiciones en las que se encuentra su hijo, quien padece de parálisis cerebral, por lo que no puede hablar ni caminar. Este niño, Edison, necesita ayuda para poder comprar sus medicamentos. Además, su madre no cuenta con los recursos económicos para costear su tratamiento y alimentación, ya que no puede trabajar porque debe dedicarse a cuidar a Edison. Mi nombre es Maciel, soy la mamá de Edison. Es un niño con parálisis cerebral infantil, tiene 8 años, nació con esa condición parálisis cerebral infantil, no camina y no habla. Ese bebe tres medicamentos. Se bebe esa pastilla, levesan, 500 miligramos, también se bebe una epibay, 500 miligramos y un jarabe. No tengo ayuda de gobierno, no tengo seguro, no tengo tarjeta y no tengo nada. A ver si alguien quiere hacer una mano ayuda con el niño para los medicamentos. Consome mucha leche para su crecimiento y no puedo trabajar porque no hay yo quien me cuida el niño por su incapacidad. A ver si alguien puede dar una mano ayuda. Ese Edison es el antiguo. Si usted desea colaborar con el caso, puede comunicarse al teléfono que está en pantalla, 809-461-0515. Repetimos el número de contacto, 829-461-0515. Y a conmemorarse este 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Ambiental, algunos ciudadanos hicieron el llamado al gobierno a fortalecer esta área, además de poder poner en funcionamiento algunos centros para que las personas puedan recibir de manera eficiente las atenciones médicas. Nuestra compañera Yulisa Tavares trabajó el tema y nos amplía los detalles. Lo principal es un hogar porque antes había el 28 y ya eso no existe y no aparece nadie que lo recoja, no aparece nadie que diga vamos a hacer esto para recogerlo a todos, entonces eso es lo principal. Mucha pena y todos estamos en esa línea que podemos quedar enfermos en cualquier momento porque la mentalidad del dominicano no está bien. Los problemas y todo y el COVID hizo mucho daño también, todo eso influye. Bueno, el gobierno solo no puede con los indigentes, que son muchos. Tendría que tener cooperación de salud, el ayuntamiento, todo en general, coopera todo porque si lo dejan solo no va a poder. A los problemas del hogar muchas veces y a los vicios también, la mayoría de los vicios. Hace falta un instituto ahora mismo porque la salud mental es un problema que está existiendo mucho y que la mayoría de personas, aunque no lo demuestre, sufren de salud mental. Que yo ahora mismo hay personas que no tienen recursos, no tienen una ayuda y hace falta ahora mismo un instituto que pueda ayudar a esa persona. Yo trabajo en una farmacia y yo veo que los precios de los medicamentos han subido bastante. Más los psiquiátricos tienen que bajar un poco. Casi hay algunos medicamentos que tampoco lo están detallando, ya casi los medicamentos no lo andan detallando. Pienso que lo que habría que hacer es invertir en esa área, fortalecer las áreas donde donde se esté flojo y buscar la manera de que haya salud mental en el país. Poner varios centros de atención para esas personas porque tenemos demasiadas personas con problemas mentales, pero muchas, muchas, en todos los sectores que andan deambulando por la calle. Y esas son las personas que agarran los zafacones, las funden y las rompen. Es un desastre lo que hay. Esperemos Dios que se resuelva eso. En otras informaciones, la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral y el merenguero y abogado Pochi Familia anunciaron la gran caminata con el tema La Discapacidad por ACB también cuenta con el objetivo de crear conciencia a la ciudadanía sobre el impacto de los accidentes cerebrovasculares y por el derecho a la inclusión de las personas con discapacidades por ACB. 20 por ciento, el 20 por ciento de los que sufren ACB quedan con discapacidad para siempre, o sea, con discapacidad encamado, encamado. Y entonces, esta actividad es para eso, para llevar conciencia la discapacidad por ACB también cuenta. Es una de las enfermedades de más alto costo, que más alto costo genera en el Estado. Entonces, debemos aunarnos de forma colectiva. Muchas veces pensamos que no nos va a pasar, pero muchas veces lo tenemos cerca, tan cerca que nos pasa a un tío, a nuestros parientes más cercanos, a nuestra mamá, a nuestros padres. Lamentablemente, a pesar de los años que tenemos, 11 años ya, estamos todavía como si fuera la primera vez. Queremos agradecer a Pochi Familia y a partir de él hacer un llamado a la clase artística de la República Dominicana, porque uno de los sectores que más se ve afectado públicamente por ACB es precisamente la clase artística, al igual que la clase periodística. Dicha caminata se realizará el domingo 29 de octubre, día mundial del ataque cerebral, a las 9 de la mañana en el Parque Iberoamérica, entrando por la avenida César Nicolás Penso. Además, expresaron que la actividad es para toda la familia y la finalidad es recaudar fondo para mejorar la vida de los sobrevivientes, encamados y los más necesitados que residen en zonas vulnerables. Llega el mediodía y es importante que usted conozca lo que está aconteciendo en nuestro país. Un completo detalle de las noticias más relevantes que han sucedido durante la primera jornada del día. Enlaces en vivo desde el lugar donde se genera la noticia. Información de último momento. Resúmenes informativos con nuestros corresponsales. Las noticias de República Dominicana al único y característico estilo informativo de AN7 Meridiano. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Ahora vamos a pasar hacia la zona norte del país con nuestro compañero Rafael Martínez. Buenos días, Rafael. Hola, ¿qué tal? Tempranito en la mañana actualizamos las noticias más importantes del norte de la República Dominicana. En este resumen de AN7 al amanecer. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ordenó el cumplimiento de prisión preventiva como medida de coerción por tres meses contra la mujer que raptó a una recién nacida de la maternidad doña René Clán de Guzmán del Hospital Presidente Estrella Oreña. En la audiencia de medidas de coerción ante el magistrado juez Julio Araujo de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la fiscal representante del Ministerio Público Marta González presentó contra la imputada cargos por violación a los artículos 1 y 3 de la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y tratas de personas a los artículos 345, 354 y 355 del Código Penal Dominicano. Pueyo Cabrera sustrajo la recién nacida el pasado 25 de septiembre de este año. La Policía Nacional en La Vega reiteró el llamado al nombrado Richard Lorenzo Cava Batista para que responda por la muerte del nombrado Lorenzo de Jesús Rosario Pérez. Dipson Roja, vocero de la Policía Nacional en La Vega, informó que Richard Lorenzo Cava Batista tiene una orden de arresto en su contra. Se encuentra prófugo desde que cometió el horrendo crimen. La Policía Nacional le reitera el llamado al señor Richard Lorenzo Cava Batista, sujeto que tiene orden de arresto en su contra, terminales 01589, por violación a los artículos 295, homicidio, entre otros artículos del Código Penal Dominicano, en contra del hoy obseso Lorenzo Antonio de Jesús Rosario Pérez, quien falleció por herida de arma de fuego que presuntamente se la ocasionó el señor Richard Lorenzo Cava. Al señor Richard le hemos hecho el llamado ya tres veces con esta. Le estamos pisando los talones. La Junta de Vecinos Unidos por la Paz del municipio de Mao, provincia de Valverde, realizó un encendido de velas en protesta porque las autoridades se hacen de la vista ciega ante los desórdenes que se registran en el área del Parquecito Duarte. Los ruidos de vehículos con música alto volumen, competencias motorizadas y los pleitos que se registran en ese sector ponen a los moradores al borde de la desesperación. Entramos aquí en el Parquecito Duarte, realizando un encendido de velas en protesta a la problemática que desde hace meses, como Junta de Vecinos, hemos venido denunciando el destorde que circunda a este parque. No es posible que desde inicio del mes de febrero de este año 2023, nos embarcamos en la difícil tarea de acudir a todas las autoridades, políticas, civiles y militares de nuestra provincia. Incluso con la intermediación de nuestros abogados y nuestros reclamos hayan quedado en el olvido. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna y mucho menos una solución definitiva al destorno. Así amanece la ciudad de Santiago y toda la zona norte de la República Dominicana. Los invitamos para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer. Buenos días. Estamos de vuelta con más informaciones. Hablamos acerca del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación y la Asociación Dominicana de Zonas Francas suscribieron este martes un convenio con la finalidad de vincular a la universidad y las empresas del sector zona franca a través de la inserción laboral de los egresados de los programas de becas nacionales, internacionales e ingleses de inmersión. La firma de este convenio ocurre una semana después de que el Banco Mundial publicara un documento titulado el diagnóstico del sector privado en la República Dominicana, creando mercados en la República Dominicana, oportunidades de inversión y vías de crecimiento para lograr mayor valor agregado, resiliencia e inclusión. La tecnología hoy es parte de nuestra vida nacional, todo el mundo tenemos contacto con la tecnología y tenemos que crear realmente las facilidades para que nuestra mano de obra, nuestros compañeros de trabajo, nuestros empleados, pues, se puedan nutrir de lo que es la innovación, la nueva tecnología, la biométrica, etcétera, etcétera. Y esto es un espacio que el Ministerio nos da para la capacitación. Este acto que hoy celebramos constituye un avance más en lo que es los trabajos que hay que hacer para ir fortaleciendo el sector Zonas Francas. De hecho, uno de los pilares que cuando se anunció el relanzamiento del sector Zonas Francas en octubre del 2020, uno de los pilares en lo que se basa es el relanzamiento en la capacitación de talento humano y educación. Y con esta actividad estamos demostrando que estamos trabajando en el desarrollo de ese relanzamiento del sector. El pacto suscrito por los titulares de las instituciones Franklin García Fermín, Daniel Liranzo y Luis José Bonilla Bojos establece el impulso de investigaciones aplicadas, actividades innovadoras, desarrollo tecnológico y la vinculación de las empresas con las instituciones de educación superior y los centros de investigación para mejorar la capacidad nacional de producción. Asimismo, las entidades se comprometen a estructurar un nivel técnico de inglés por inversión destinado a dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para el dominio comercial de esa lengua requerido por las empresas vinculadas al sector. Por su lado, los fiscalizadores del Ministerio Público en Santo Domingo Este dejaron sin efecto la jornada de protesta que realizarían este martes tras haber arribado a un acuerdo con la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Donde acordamos algunos puntos importantes y que hacen causa común con la lucha que hemos venido sosteniendo. Hemos estado llevando a cabo una batalla, una lucha a lo interno del Ministerio Público con el propósito de hacer valer el derecho que tenemos de acceder a justos ascensos dentro del Ministerio Público. En caso de que el Consejo Superior del Ministerio Público no acoja estos pedimentos que los ministerios públicos o los fiscales a nivel nacional hemos estado viniendo reclamando entonces convocaremos al paro nacional tal como lo hemos dicho en varias ocasiones. Estamos acá también en una comisión de defensores públicos a los fines de apoyar a nuestros colegas, a los fiscales porque entendemos que su pedimento, su situación amerita de que sean escuchados. En tanto, el abogado Gregory Castellano, ex procurador fiscal del Distrito Nacional solicitó a la PEPCA darle curso a la investigación contra el presidente del Colegio de Abogados Dominicano, Miguel Surún, por supuestos desfalcos, prevaricación, malversación de fondos y la negativa a dejarse auditar sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Estamos solicitando a la PEPCA por esta vía que active la investigación por el desfalco sistemático de los fondos del Colegio de Abogados que durante su gestión ahí ha cometido el doctor Miguel Alberto Surún Hernández lo cual es la causa por la que el doctor Miguel Alberto Surún Hernández se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas que es la facultad constitucional y legalmente para auditar el uso de fondos públicos. El grueso de los ingresos al Colegio de Abogados proviene del pago de impuestos que tienen que pagar los ciudadanos dominicanos para poder acceder a la justicia a reclamar sus derechos. El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, usó 119 millones de pesos para comprarse cinco terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia de La Altagracia y Güey a través de una compañía offshore de su propiedad que tiene en el paraíso fiscal de Panamá. Mientras el doctor Miguel Alberto Surún Hernández se ha enriquecido, se ha multimillonarizado ilícitamente como presidente del Colegio de Abogados, la inmensa mayoría de los abogados se mueven en el hoyo de la pobreza ya que aquel se ha apropiado de cuantiosos fondos del Colegio de Abogados y los ha distraído para su beneficio personal. El Colegio de Abogados de la República Dominicana denunció la existencia de un plan tendente a manipular la selección de los jueces del Tribunal Constitucional mediante la modificación del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura que, entre otras cosas, aceleraría la escogencia de los integrantes de altas cortes. Además, se estarían escogiendo personas pro-haitianas y que además están a favor de las causales. Lo que se trata fundamentalmente es de cooptar a dicho tribunal tan importante para la vida institucional y el futuro de la nacionalidad de la República Dominicana para poblarlo de jueces pro-haitianos, pro-ideología de género, pro-aborto y pro-empresarial. El objetivo último es la derogación de la importante sentencia 168-13 consagrando y estableciendo el otorgamiento de la nacionalidad a los haitianos nacidos en territorio nacional así como legalizar tanto el aborto, tanto la ideología de género, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata de un atentado contra el futuro de la República Dominicana mediante la selección de fanáticos de ideologías progresistas que entienden que el aborto, que la nacionalización de indocumentados que el establecimiento de matrimonio de personas del mismo sexo con la destrucción, con la consecuente destrucción de la familia es el norte a seguir. El presidente del gremio Miguel Surum Hernández indicó que en medio de las crisis de una frontera insegura y militarizada con un país ahogado en indocumentados haitianos con los hospitales repletos de parturientes haitianas y en medio de un proceso electoral no es razonable ni prudente iniciar un proceso ilegal y clandestino de selección de jueces del máximo tribunal del país por lo que reiteró su oposición a dicha modificación porque además dicho proceso de selección debe ser realizado posteriormente a las elecciones del 2024 en este mismo sentido y es que ante la denuncia por parte del presidente del colegio de abogados de la república dominicana Miguel Surum Hernández congresistas y miembros de la sociedad civil reaccionaron indicando que nada está definido ya que se decidirá el reglamento para la escogencia de los jueces del tribunal constitucional nuestro compañero Carlos Usman nos amplía los detalles como inapropiada y precipitadas fueron catalogadas las declaraciones de Miguel Surum quien aseguró que se trata de seleccionar a personas pro haitiana y que favorecen el aborto a pocas horas de que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna para comenzar el proceso para escoger los nuevos jueces del tribunal constitucional ¿Cómo se puede dar eso de un proceso que ni siquiera se ha iniciado? Ni siquiera se ha planteado la metodología de escogencia y ya están dando resultados adelantados se ve que son claras especulaciones vamos a esperar porque lo que le digo aún no se ha planteado ni siquiera la metodología que se va a utilizar En este país tenemos mucha gente valiosa mucha gente que reúne las condiciones lo único es que hay que esperar el procedimiento que se va a utilizar para la escogencia de los mismos Esos pronunciamientos del presidente del colegio de abogados no me merecen ningún comentario de honor a la verdad ¿Las expectativas suyas? Yo creo que las expectativas en cuanto a lo que tiene que ver con este proceso están muy altas estamos a la espera inclusive la propia comunidad jurídica de que esto se lleve conforme a lo que establece la ley del Consejo Nacional de la Magistratura la constitución, el reglamento Para congresistas cambiar al magistrado presidente del tribunal constitucional Milton Rey Guevara representa un gran reto ya que el garante de la constitución debe ser una persona defensora de la Carta Magna y de los intereses nacionales La gran dificultad que se va a tener en la escogencia de sobre todo la presidencia es cómo se sustituye a Milton Rey Guevara yo creo que eso será la gran dificultad porque a la verdad que se ha colocado a la altura de las circunstancias Yo a eso no le temo y reitero, no le temo porque tengo mucha confianza en la madurez democrática que ha experimentado este país De embargo, eso es una declaración muy a priori a la que nosotros no podemos dar clasencia porque todavía el Consejo de la Magistratura ni se ha reunido y pienso que el Presidente de la República y todo el Consejo son personas que tienen que tener un equilibrio para el país Será hoy a partir de las 5 de la tarde cuando el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna encabezado por el Presidente Luis Abinader para definir el reglamento para escoger a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional Y precisamente este martes el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió para establecer el programa o el cronograma de trabajo Nuestro compañero Leonardo Mercedes nos amplía La primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura correspondiente a este año 2023 se realizó como siempre a puertas cerradas en el Palacio Nacional encabezada por el Presidente de la República Luis Abinader Además lo componen Miriam Germán Brito Ricardo de los Santos Bautista Rojas Gómez Alfredo Pacheco Víctor Fadur Luis Henry Molina y la magistrada Nancy Salcedo Hay que apuntar que en esta primera convocatoria es con la finalidad de modificar el reglamento interno de este organismo y además hacer la convocatoria para sustituir los cinco miembros del Tribunal Constitucional Escuchemos una reunión preliminar a fin de conocer la propuesta de modificación del reglamento para aprobar el cronograma de trabajo y para decidir como parte del cronograma el aviso o convocatoria para las vistas públicas que habrán de iniciarse el día quince de noviembre ¿no es así, Maitán? el diecisiete, perdón el diecisiete de noviembre entonces el Consejo aprobó el cronograma conoció el reglamento bajo la disposición de que este reglamento no aplicará para esta convocatoria sino para próxima convocatoria se aprobó como dijimos el inicio de la vista pública los aspirantes a ocupar la posición que estarán vacantes en el Tribunal Constitucional podrán hacerlo a partir de mañana cuando se haga la convocatoria no hay límites por lo que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura estarán recibiendo los expedientes y esto determinará con la prontitud en que el mismo se tendrá que reunir para determinar quienes ocuparán reitero la vacante que estarán disponibles en el Tribunal Constitucional incluyendo su presidente actual Milton Ray Guevara se instruyó a la secretaria para la publicación de la invitación a los ciudadanos postulantes y propuestas de candidatura a partir de mañana según el cronograma que acaba de autorizar y de aprobar el Consejo Nacional de la Magistratura para todas las personas que requieran que tengan el deseo de ser jueces del Tribunal Constitucional que como ustedes saben habrá la sustitución de cinco miembros del Tribunal Constitucional incluyendo al presidente y que su su periodo 20 el 27 de diciembre eso fue lo que determinó el Consejo Nacional de la Magistratura esta noche la solución a los problemas haitianos sea en Haití no en República Dominicana el único país que lo ha ayudado a ellos que dicen que somos racistas y andan en la calle como perros por su casa nosotros los dominicanos vamos a recuperar nuestro país y lo van a encontrar nosotros en otras informaciones la abogada Yesula Blanc envió un mensaje advirtiendo que no tiene miedo afirmando que pese a las medidas restrictivas son un pueblo fuerte cerrar la nuestra así la frontera va a seguir cerrando hasta que vamos a resolver la problemática para producir comida para los haitianos hasta vender afuera presidente los haitianos no tienen miedo de ustedes somos un pueblo que tiene mucha fuerza un pueblo un país soberano como el suyo hoy en día usted va a aprender lo que es la nación haitiana la nación haitiana que hizo el 1804 y ahora en 2023 vamos a hacer la otra liberación de Haití a través de este canal y vamos a seguir siendo escribiendo canales a través del río masacre gracias mientras que nacionales haitianos trabajaron este martes en la desviación de un tramo del río masacre o da jabón para construir la obra de toma del canal que ha generado conflicto entre república dominicana y Haití el cambio de curso del río se está realizando para prevenir que la obra que están realizando los haitianos sea destruida por las crecidas que ha presentado el afluente binacional en los últimos días el cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre aclaró la tarde de este martes que el río masacre no ha perdido su cause a pesar del desvío que hicieron los haitianos en una insistencia por construir un canal de riego que de ese afluente que comparte república dominicana la entidad aseguró que lo que hicieron los haitianos fue desviar el agua que va directo al canal que están construyendo a través de corredores peatonales se reiniciará la mañana de este miércoles las actividades comerciales en el mercado binacional con Haití en ese mismo orden al dar a conocer por el ministro de industria comercio y mi pymes Víctor y Tobizono quien indicó que el tránsito de carga vehicular particular está prohibido en esta nueva modalidad no hay ningún paso para personas o sea el tema migratorio está totalmente clausurado se va a permitir una dinámica interna peatonal en los mercados donde va a estar con nuevos procesos de registro para las personas que entren en territorio dominicano y va a estar totalmente aislado y reforzado supervisado por el Cefrón y reforzado por el ejército nacional de la República Dominicana a partir de mañana miércoles el Cefrón tendrá la responsabilidad de los camiones que están de este lado y que quedaron a partir de la medida del lado dominicano y que son haitianos que puedan pasar a su territorio y regresar a su país esto quedará excluido de carga que tenga que ver con construcción entiéndase cemento varilla materiales que tengan relacionado con construcción en el sentido general nuevamente podemos disponer en territorio dominicano lo que se puede hacer si los haitianos deciden algo en su territorio eso es una iniciativa y una prerrogativa que le corresponde a ello nosotros nosotros entendemos que para que haya un mercado el viernes se tiene que comenzar desde el miércoles a fluir para entrar la mercancía adentro del mercado ustedes saben que aquí por ejemplo dado que nosotros conocemos el mercado porque fue la dinámica que se hizo cuando el COVID hay un puente entrarán por ahí y saldrán por la pasarela con su mercancía a pie sin que haya el tránsito de carga vehicular particular y como les había adelantado al inicio de nuestra programación más temprano específicamente en horas de la madrugada de este miércoles unidades de bomberos de varios municipios de Dajabón estaban en el mercado binacional tratando de sofocar un incendio que consumió varios locales que ocupan comerciantes dominicanos como haitianos esto luego de una hora tratando de apagar el fuego los camiones de los bomberos en eso de las 5 de la madrugada se quedaron sin agua por lo que tuvieron que retirarse del lugar para abastecerse o abastecer las unidades ante la situación el presidente de la asociación de detallistas del mercado fronterizo Abigail Bueno expresó que acatarán cualquier decisión que tome el gobierno ya que levanta suspicacia que a horas de iniciar una reapertura gradual del mercado se produzca un incendio mientras que la alcaldía de la provincia de Dajabón y comerciantes expresaron estar listos para la reapertura del corredor comercial de mañana de mañana miércoles van a comenzar a entrar los haitianos a la dinámica de lo que es el comercio pero muy limitado solamente será a pie no se va a permitir ningún tipo de vehículo para transportar la carga en este primer tramo eso puede variar ya la otra semana siguiente o sea que lo que vamos a empezar esta semana es un proceso nuevo totalmente por la situación podríamos decir que nosotros estamos listos como ayuntamiento hemos visto que el gobierno ha tomado estas medidas el presidente lo dijo la frontera no va a ser lo mismo que era antes y ya con esto nosotros estamos viendo que no va a ser lo mismo lo que vamos a esperar es que todo empiece a fluir se sabe ya que esto es prácticamente un proyecto piloto para abrir los otros pueblos fronterizos y nosotros como epicentro de la situación estamos confiados de que de que vamos a volver otra vez a ser la capital económica de los pueblos fronterizos la forma de comunicarme con él en las próximas horas estaré tratando de nuevo de comunicarme con él para ver cuál va a ser la dinámica porque como ellos ya abrieron su mercado entonces quiero ponerme de acuerdo con él a ver cómo es que vamos a hacer que fluya ambos mercados ya Juan Aménez tiene su mercado repito abierto que se supone que tiene que ser de manera paralela que funcione con nuestro con nuestro mercado aquí en Dejabón que hay un grupo de resentidos en Haití que siempre ha estado promulgando por esa situación ellos apuestan ese grupo al desorden pero la mayoría de haitianos quieren retornar al comercio con República Dominicana nosotros estamos seguros de eso por su lado por su lado miembros de la sociedad civil también valoraron la reapertura del corredor comercial esto pudiera ser una medida razonable dentro de una situación de respuesta humanitaria ahora es difícil que Haití acepte eso y ya tenemos algunas informaciones de que ellos al parecer no están de acuerdo con eso ni van a estar de acuerdo tampoco Haití siempre va a llevar la contraria a la posición de la autoridad nacional entonces yo creo que es un paso importante que tanto el estado dominicano y el estado haitiano puedan iniciar un proceso de fortalecimiento de la relación nosotros esperamos que el gobierno dominicano pueda completar la relación comercial en las próximas horas también cualquier gobierno que tenga la situación que tiene quisiera una frontera abierta totalmente abierta pero la realidad es la que tenemos nosotros y la medida que tomó el presidente entendemos que son oportunas en otras informaciones el ministro de relaciones exteriores de la república dominicana roberto álvarez anunció este martes la entrada histórica de república dominicana en el consejo de derechos humanos de la organización de las naciones unidas para el periodo 2024-2026 luego de ganar su candidatura en las elecciones de la asamblea general alcanzando 137 votos de 186 papeletas válidas el ministro álvarez afirmó que la obtención de un asiento en este consejo constituye un hito para el país y reafirma el compromiso del gobierno dominicano con la promoción protección de defensa y cumplimiento de los derechos humanos a nivel global como lo contempla la política exterior nacional en su eje número 3 además destacó que esta posición es un reconocimiento de la comunidad internacional a la política exterior dominicana como también fortalecer el liderazgo del país ya que el consejo de derechos humanos constituye uno de los principales órganos del sistema de las naciones unidas el cual está compuesto por 47 estados gran regocijo expresó la noche de este martes el presidente de la república Luis Abinader por la entrada de la república dominicana al consejo de derechos humanos de la organización de las naciones unidas también definió la entrada del país a ese organismo como otra gran victoria de la diplomacia dominicana con la entrada de nuestro país al consejo de derechos humanos de la ONU esa república dominicana ratifica su compromiso con la promoción y el respeto de los derechos de las personas y de los tratados internacionales del ministerio de relaciones exteriores de la república dominicana posteó en su cuenta de ex el presidente Luis Abinader el ex senador haitiano Jofe Joel John se declaró este martes culpable en una corte de Miami de cuatro cargos relacionados con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise cometido el 7 de julio de 2021 según los archivos judiciales estadounidenses el político aceptó entre otros cargos el de conspirar para matar o secuestrar a alguien fuera de Estados Unidos como también proporcionar recursos y materiales que resultaron en la muerte del presidente así como en la conspiración para hacerlo el ex senador que hace parte de más de una decena de detenidos en Estados Unidos con cargos criminales por el asesinato de Moise será sentenciado el próximo 19 de diciembre por el juez José Martínez según el expediente judicial llega el mediodía y es importante que usted conozca lo que está aconteciendo en nuestro país completo detalle de las noticias más relevantes que han sucedido durante la primera jornada del día enlaces en vivo desde el lugar donde se genera la noticia información de último momento resúmenes informativos con nuestros corresponsales las noticias de República Dominicana al único y característico estilo informativo de AN7 Meridiano AN7 Noticias el noticiero de los dominicanos con esta maravillosa alabanza vamos a pasar a nuestro momento de reflexión a la distancia pero lo tenemos al padre Federico García mis amigas y mis amigos de AN7 amanecer el padre Federico para compartir con ustedes las cápsulas de este día de hoy que corresponde al padre Alejandro Cabela pero por razones ajenas a su voluntad no estará con nosotros en este día vamos a compartir en este día de hoy pues el evangelio de Lucas que durante todos estos días hemos estado comentando y en este episodio de Lucas nos trae la oración del Padre Muestro y fíjense de qué manera nos lo trae lo primero es que le presenta el Señor orando y cuando termina de orar uno de sus discípulos le dice Señor enséñanos a orar y el Señor le enseñó la oración del Padre Nuestro fíjense que uno de los puntos esenciales que el Señor nos presenta no es simplemente el hecho de estar en la acción la acción de evangelizar la acción de hablar de los hermanos sino más bien la acción de orar ¿por qué? porque cuando nosotros oramos nos llenamos de fortaleza cuando nosotros oramos dejamos que el Señor hable en nuestro corazón no es simplemente nosotros hablar hablar y hablar no dejemos que Dios nos hable para que así a través de esa acción apostólica que Dios pone en medio de nosotros a través de la oración nosotros podamos interceder por él ante nuestros hermanos y llevarle palabras edificantes que le ayude a cambiar su actitud delante de Dios por eso el Señor le enseñó la oración del Padre Nuestro y sobre todo la dividió en varios puntos los primeros tres puntos dedicados al Padre Dios y los demás dedicados a los beneficios nuestros Padre Nuestro ¿qué significa para nosotros decir la palabra Padre? fíjense que en el Antiguo Testamento no se atrevían a decirle Padre sino que bajaban la cabeza enseñar de prestación y atención a Dios y de respeto en el Nuevo Testamento ya tendremos a Jesucristo que estará junto a nosotros y les enseñará a sus discípulos a vivir la plenitud la gracia de Dios por eso en este día de hoy nosotros tenemos que entender ¿qué significa Padre Nuestro? que estás que estás en el cielo como el Señor derrama sobre nosotros todas y cada una de sus acciones para que nuestra vida se vea fortalecida en el caminar ante las adversidades que nos presenten vengan a nosotros tu reino como el Señor nos invita para que nuestra vida se vea dirigida a seguirle de corazón y dejar detrás todas esas adversidades que lo que hacen es tratar de apartarnos de su camino después presenta todo y cada uno de los beneficios danos el pan hoy de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden muchas veces decimos que perdonamos y no perdonamos a nadie sino que guardamos interiormente el rencor Dios quiere que así como Él te perdona tú también tengas la oportunidad de perdonar a tus hermanos por eso mis hermanos que en este día de hoy nosotros podamos vivir a plenitud la acción apostólica que el Padre Nuestro nos enseña no rezar al Padre Nuestro como un papagayo donde no sabemos quizás lo que estamos diciendo sino más bien que vayamos meditando una por una de las oraciones que se presentan en el Padre Nuestro para que así nuestra oración primero tenga conocimiento y segundo tenga fortaleza ante las acciones del mal que se nos presenta a cada uno de nosotros por tanto en este día de hoy el Señor nos da la oportunidad de vivir a plenitud de su gracia de ser capaces de no dejar atrás la oración que hacemos para que así nuestras vidas se vean reforzadas en su servicio en su entrega y sobre todo en la fe que la oración sea ese estilo de vida que a diario nos vea cada uno de nosotros ese punto esencial que nos lleve a estar más cerca de Dios y a orar por nuestros hermanos recuerden mis queridos Dios Dios está con nosotros nos da la oportunidad de acercarnos a Él y el Padre nuestro es el punto focal de la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos para que así ellos lograran verdaderamente sentir a Dios en su corazón si ellos lo sintieron ¿por qué nosotros no lo podemos sentir? por tanto que en este día de hoy entreguemos todo lo que somos y tenemos al Señor y entendamos que no podemos salir de nuestro hogar que no podemos salir de nuestro trabajo sin poder ponernos en manos de Dios a través de la oración porque recuerden en el día de ayer veíamos el activismo que tenía Marta y María hizo la mejor parte estar a los pies del Señor por tanto en el día de hoy además de estar a los pies del Señor hacer nuestra oración para que Dios escuche nuestro clamor y nos llene de su gracia recuerda mi querido y mi querida mientras más esté en oración más cerca estarás de Dios y todas y cada una de tus acciones se cumplirán por eso en este momento vamos a orar al Señor para que Él nos dé ese adorno de seguir adelante su camino de fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús te damos gracias y queremos que estés junto a nosotros ayúdanos para que nuestra fortaleza esté siempre dirigida al servicio y a seguir de ti Señor no permita que nos apartemos de ti y que siempre el punto primero para poder acercarnos esté cimentado en la oración todo esto Señor te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén mis hermanos y mis hermanas continuamos con AN7 Amanecer el noticiero de los dominicanos el noticiero que más se ve miren esta carretera esto especialmente para AN7 miren la calle señores miren como estamos AN7 desde aquí reportando gracias a ustedes por la catástrofe que ustedes tienen en el que ver ustedes no pueden salir adelante y fluir AN7 por favor esto es un peligro todo es un área de la calle creo a Paranés AN7 el noticiero de los dominicanos retomamos las informaciones en distintas organizaciones sociales del distrito municipal de José Contreras en la provincia de Espallata marcharon por las calles para demandar la construcción del play una escuela y la reparación de la carretera Juan López Villatrina nuestro compañero Rafael Martínez realizó todo un recorrido por la comunidad y nos amplía los detalles representativos de los sectores educativos deportistas estudiantes iglesia católica comunitarios y las autoridades del distrito municipal de José Contreras se congregaron en el parque distrital de la comunidad y luego marcharon hacia donde se encuentra el play deportivo y la escuela europeano Córdoba para así demandar la rápida solución de estos problemas sociales formularon un llamado al ministerio de deportes para que retome los trabajos de construcción del play como lo expresa el dirigente comunitario Bernardo Almonte hoy estamos aquí por la razón está bien que han llegado unos materiales pero nosotros queremos pedirle al ministro de deporte que nosotros queremos una obra de calidad que queremos una obra tal y como él en conjunto con otros funcionarios nos prometieron en ese mismo terreno que nos iban a hacer un player remozado totalmente que quedara como un estadio también el director de la junta distrital de José Contreras Villatrina Emilio Bencosmi y el presidente del club Brisas de Jamao Amadito Guzmán deploraron el estado de la carretera Juan López Villatrina entonces no puede practicar y nosotros tenemos autoridad moral para solicitar al ministro que venga a construir nuestro play porque aquí hay siete play y habían seis plays sin basquetón y nosotros el ayuntamiento le hemos construido basquetón a todos los plays cada vez que tienen un evento nosotros le patrocinamos los eventos a los deportistas y pregúntenle a los deportistas que andan por ahí o sea que nosotros ahí tenemos calidad moral en el asunto de deporte para exigirle al ministro de deporte que venga a solucionarnos el asunto del play aquí estamos desamparados totalmente aquí no tengamos un gobierno no tengamos una persona que nos represente aquí en Villatrina no tenemos escuelas no tenemos play no tenemos carreteras que es lo que está pasando presidente de la república dominicana Luis Abinader estamos desamparados en la provincia de Villatrina queremos a ver si usted puede mandar a gente representada en la misma capital ya que usted lamentablemente aquí en la provincia de Payagos mientras que la presidenta de la sesional de la asociación dominicana de profesores ADP en Villatrina deploró el estado en que se encuentra la estructura física de la escuela europeano Córdoba asegurando que representa un peligro público para los estudiantes y el personal docente estamos aquí exigiendo al ministerio de educación la construcción de la escuela Ulpiano Córdoba ya que tiene mucho tiempo en licitación no queremos licitaciones queremos construcción no queremos levantamiento queremos ingenieros que vengan con materiales nuestros estudiantes no tienen donde recrearse porque la cancha está ocupada por aulas móviles que la trajeron para que los niños no perdieran clase agradecemos esa parte pero queremos nuestra escuela también es un peligro la estructura está a punto de colapsar es bendición de Dios que todavía no ha ocurrido una tragedia la caminata recogió varios kilómetros de zona montañosa y en medio de consignas solicitaban a las autoridades buscarles solución a sus demandas sociales los comunitarios amenazaron con radicalizar la lucha hasta tanto las autoridades le busquen solución a los problemas desde el distrito municipal de José Contreras Villatrina Rafael Martínez AN7 Noticias continuamos con más problemáticas de la comunidad en esta ocasión nos envían a través de nuestro número de contacto al 829 420 1245 los moradores del sector del distrito municipal de Chirino de Monteplata denunciaron el total abandono de la carretera que comunica a Chirino la ceiba informaron que la vía lleva de 3 años aproximadamente que se inició y está paralizada por completo por el Ministerio de Obras Públicas como consecuencia se les dificulta o dificulta transitar motores en carros o a pie ni en caballo debido al lodasal que se genera además de la crecida de los ríos que imposibilita el paso total de esa localidad con los moradores de la comunidad de Chirino por lo que piden al Ministro de Obras Públicas y al síndico de esa comunidad que vaya en su auxilio y solucione esta problemática los residentes en la comunidad de los mina viejo en Santo Domingo Este realizaron un audiovisual la noche de lunes con la finalidad de denunciar la falta de energía eléctrica desde hace más de cuatro días como consecuencia del colapso del transformador en tal sentido una vez más hacen el llamado a la corporación de electricidad para que solucionen el problema debido a que pese a la situación tienen que obligatoriamente pagar las facturas y ya tenemos nosotros sufriendo con este palo que lo vienen y lo arreglan y vuelve otra vez y se quita cuatro días apagando luz mire estamos a locuro son unas cuantas casas que tienen luz solamente entonces aquí hay personas ancianas miren ya estamos cansados ya es cansado que estamos de estos problemas con este palo vienen lo arreglan y a los 10 minutos vuelve otra vez y se daña es a locuro mire son varias casas que tenemos sin luz a donde aquí hay niños por favor aire este que arregle que vengan y hagan esto como deben de hacerlo no quitarnos nada más nuestro dinero los comunitarios en San Pedro de Macorís muestran las condiciones de una de sus vías debido a un hoyo donde salen aguas residuales con fuerte dor generando contaminación buena este reportaje exclusivamente para AN7 desde San Pedro de Macorís la sultana del este estamos frente a la fortaleza general Pedro Santana estamos reportando que en estos momentos estamos padeciendo de este hoyo que está emanando todo lo que tiene adentro y queremos que por favor el ayuntamiento los encargados de dicho problema por favor nos ayuden este es uno de los problemas que tenemos aquí luego allá frente a la fortaleza a mano derecha tenemos otro problema vamos a llegar allá y le vamos a mostrar es un problema que tenemos desde hace tiempo se arregla y vuelve y se daña ¿por qué? porque no lo arreglan bien no le hace un hoyo para que las aguas succionen como deben de succionar vamos hacia allá bueno llegamos al frente ¿verdad? y a la derecha tenemos lo que le conté aquí este es un caos un problema que desde hace años nosotros lo tenemos padecemos de esto miren desde hace mucho tiempo desde años de lo que ustedes no se imaginan lo arreglan y vuelve y se daña ¿por qué? porque no le hacen un hoyo en donde las aguas succionen adecuadamente repasamos con informaciones internacionales continúan los disturbios y las capturas esto en medio de las protestas que se viven en Guatemala desde hace masa de una semana debido a la demanda de la renuncia de la fiscal general y el jefe de la fiscalía especial contra la impunidad más de 120 puntos siguen bloqueados no importa cuántos días más estemos en esta lucha seguiremos hasta que esas ratas corruptas caigan y el descontrol y el descontrol se apoderó de la plaza central donde supuestos manifestantes infiltrados provocaron daños a negocios locales y agentes de la policía nacional civil lanzaron gases lacrimógenos la organización 48 cantones que inició las movilizaciones el 2 de octubre aseguró que sus protestas han sido pacíficas y que la llegada de manifestantes infiltrados es un intento por criminalizar la legítima protesta mientras el presidente de Guatemala rechazó los bloqueos y anunció capturas los bloqueos son ideales los bloqueos están derivando en actos vandálicos en perjuicio de la propiedad privada y aseguró que tiene pruebas que los bloqueos son financiados desde el extranjero que fondos provenientes del extranjero han sido trasladados a ONG nacionales de donde salieron los recursos para el pago de la alimentación servicios sanitarios portátiles y en fin la logística de los bloqueos a través de X el presidente electo Bernardo Arevalo le dijo a Yamatey que es su responsabilidad como presidente en funciones pronunciarse en contra del rompimiento del orden constitucional que asegura la fiscal Consuelo Porras en contubernio con jueces y fiscales ha venido provocando y que la salida de la crisis es escuchar a la población que está en protesta mientras Yamatey le hizo un llamado a no promover las protestas un informe sitúa al narcotráfico como el quinto empleador de México donde los carteles se emplean a masa de 175 mil personas una investigación publicada en la revista Science estimó la cantidad de personas que trabajan para los carteles de la droga que operan en México más o menos 175 mil personas afiliadas es decir trabajando directamente con el cartel esto convertiría al narcotráfico en el quinto empleador en México no muy lejos de Walmart y similar a la cadena Oxxo el presidente López Obrador criticó la publicación una nota también de la derecha de los conservadores diciendo los empleos que se generan en México vienen del narcotráfico otro de los autores del estudio es el italiano Gian Maria Campedelli experto en la estructura de organizaciones delictivas encarcelar más gente no tendría impacto suficiente en la reducción de la violencia dice que prevenir el reclutamiento de los cárteles daría mejores resultados eliminar el apoyo popular a los carteles que parece estar presente en ciertas partes de México es clave Rafael Prieto Curiel explicó desde Viena cómo determinaron el tamaño de la estructura de los cárteles con datos del Inegi de los homicidios de la población penitenciaria de los ingresos a la población penitenciaria con datos de personas desaparecidas cuando la DEA declaró que tan solo los cárteles de Sinaloa de Jalisco Nueva Generación tienen unos 44 mil miembros tampoco le agradó al gobierno de López Obrador pero el estudio presentado en la revista Science llegó a una conclusión similar los investigadores reconocen que incluso atendiendo el reclutamiento tardarían unos 5 años para disminuir la violencia en busca de concientizar sobre la contaminación que generan los automóviles se celebra cada año el Día Mundial sin vehículos hoy a través de este reportaje especial les ampliamos no hay duda que el automóvil es el rey del transporte y la aspiración de muchas personas en los años 70 varios países europeos vieron limitado su acceso a combustible por los conflictos políticos mundiales los precios se dispararon y rendir el combustible era muy importante entonces decidieron promover un día sin automóviles el acto se repitió en varios países por los años siguientes y en el año 2000 la Comisión Europea finalmente lo declaró como un día oficial ya no por la crisis petrolera ahora es que ya no hay espacio para tanto vehículo la congestión vial en América Latina es cuanto menos atroz en Bogotá por ejemplo usted puede perder al año hasta 272 horas en el congestionamiento vial esto equivale a 34 días laborales perdidos especialistas estiman que en el mundo hay más de 1400 millones de vehículos y la cifra sigue creciendo un sistema de transporte público deficiente es la principal razón por la que millones de personas en América Latina compran un vehículo privado aún cuando los viajes sean muy cortos la mayoría de los movimientos en vehículos automotores en el mundo urbano la mayoría más del 50% y es válido en América Latina es para distancias inferiores a 5 kilómetros el 16% de todos los gases de efecto invernadero del mundo los emiten los vehículos privados en algunas partes de México el 60% de la contaminación en el aire la provocan los autos y en Perú esta cifra alcanza el 70% cuando los sistemas de transporte urbano son incoherentes y desfinanciados pueden incrementar la contaminación sónica y del aire dañando el medio ambiente reduciendo las oportunidades de actividad física y contribuyendo a accidentes de tránsito crear infraestructura adecuada para los peatones o bicicletas es imprescindible para dejar el automóvil de lado hay ciudades que ya dieron el primer paso Bogotá tiene una de las redes de infraestructura ciclista más extensas son más ya de 200 kilómetros de infraestructura ciclista por ejemplo y claramente han logrado integrar esta infraestructura ciclista a las mejoras también para la infraestructura peatonal y además con toda la interconectividad con el sistema de transporte público caminar más sacarle el polvo a la bicicleta y salir a rodar son alternativas que benefician nuestra salud y que el medio ambiente también agradece luego de aprobarnos un proyecto de agua nos ha dejado sin agua porque aparentemente han surgido sectores más pudientes que nosotros nosotros no tenemos a nadie más que a Dios y la prensa ustedes para que comuniquen lo que nos está pasando a la sociedad estamos de vuelta con más informaciones los residentes en la comunidad de Villa Colina Oeste Mano Guayabo salieron a las calles esto para denunciar la falta del servicio de agua potable desde hace varios meses nuestra compañera Yanivel Asensio conversó con ellos y nos amplía la casa luego de aprobarlo un proyecto de agua no ha dejado sin agua porque aparentemente han surgido sectores más pudientes que nosotros nosotros no tenemos a nadie más que a Dios y la prensa ustedes para que comuniquen lo que nos está pasando a la sociedad y entiendan y vengan en auxilio de nosotros ¿qué está pasando? al conectar una nueva cometida aquí donde estaba la cometida que nos daba y alimentaba la línea nuestra nos han quitado el agua ahora mismo tenemos 15 días sin agua en la barriada los comunitarios están un poco desesperados usted le ha notificado esa situación a la corporación de autoductos y alcantarillado para tratar de buscar una solución ¿qué le dice? bueno yo le presenté la queja a la ingeniera que estaba aquí con respecto a la conexión del agua directamente esa ingeniera me saltó con una grosería tuvo que entrar otra persona que estaba al lado de ella porque le quitó la palabra y me estuvo dando la explicación qué es lo que está pasando directamente ellos dicen que van a darle tres días a nuestro lugar y tres días para otro lugar pero directamente no se está haciendo así no estamos ahogando no tenemos ni un cese de agua en nuestra casa y por eso es que estamos aquí en esta reunión que se pasan camiones de la casa a darle aunque sea un tanque nadie nadie absolutamente nadie nosotros no queremos que venga camiones de la casa nosotros queremos el proyecto que nos hicieron a nosotros que no tiene un año ya no lo quitaron ese es el agua que nosotros queremos el proyecto la del proyecto que ya la vendieron a otro lado como siempre lo han hecho si no teníamos agua antes no la quitaron la vendieron a otro lado ya ahora hicieron lo mismo ahora hicieron lo mismo ya la mandaron para otro lado este proyecto lo pedíamos nosotros aquí la comunidad y ahora volvieron y no la quitaron de más de 15 años estamos sin agua luchamos 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 para acá para acá nos ponen el agua ahora y vienen y no la quitan de buenas a primeras 15 días sin agua si quieren el agua dividirla que la dividan hasta para 10, 20 gente pero que no la manden 5 días, 3 días un día cada quien pero es absolutamente nada no se puede porque ni lloviendo está si no tenemos una solución ahora con lo que estamos haciendo no iremos por la mala quemaremos Gómez y hacemos todo lo que se haga porque no podemos estar sin agua el sector Villacolino principalmente Darío Gómez duró 20 años sin agua y gracias a Dios ahora pusieron un agua y nada más la recibimos como una semana tienen que ponernos agua y si no nos ponen el agua vamos a hacer algo peor porque esto no está no podemos estar sin agua un atraco esto sigue retracando vea retracando damos garantía de que avanzamos en procura de lograr un país seguro para todos los dominicanos y todas las dominicanas la vida de una mujer fue apagada por el impacto de una bala perdida esto tras realizarse una trifulca esto con unas bandas desde la alta gracia nuestro corresponsal en la zona José Luis Rosario nos amplia oye ella que pide no me deje morir no me deje morir no me deje morir pide auxilio nada pero mi hermana está herida mi hermana está herida correr a tu correrla lamentar la mente la llevó al hospital allá a lo que yo entiendo en algún pleco de bandas así como me dice si no podemos traer evidente y es posible que le comunicamos para la hora de estar las evidencias que quieran así como me cuenta me hace ganar que eran una banda la banda de por ahí que no fue Feliciano Rodríguez fue llevada al hospital Nuestra Señora de la Altagracia, donde certificaron su deceso. Según declaraciones de Dania Vázquez Rodríguez, prima de la víctima, se habría armado una trifulca entre dos bandas de los sectores La Malena y Villamaría, y una le disparó a otra, alcanzando la bala a herir a Mayerling. Le pedimos a las autoridades que por favor vengan en auxilio de este sector, porque aquí estamos en un abandono total y rotundo. Si usted puede mirar arriba, usted no ve una lámpara. Es una oscuridad. Mire, a las 8 de la noche uno no puede andar en la calle, porque es una oscuridad terrible. Es una delincuencia terrible, porque al fin y al cabo aprovechan la oscuridad. La víctima falleció a consecuencia de herida de proyectil de alma de fuego, con entrada en hombro derecho y quedando atado en pulmón izquierdo. De acuerdo al parte policial, uno de los cabecillas de la banda de Villamaría se identificó como Adrián el Moreno, y el otro es de La Malena y se conoció como Randy. La Policía Nacional activa la búsqueda para dar al traste con los implicados en este hecho. No sé qué le impune, porque es ser una niña muy de su casa, muy familiar, muy honesta, muy trabajadora, y entendemos que queremos justicia. Yo, como cristiana, sé que la justicia divina la tiene Dios en su mano, y que para Dios nada se le impune, pero yo le pido encarecidamente a las autoridades de aquí de Higüey que den con el paradero de esa banda para que no sigan pasando casos así, que hoy por nosotros y mañana no se sabe quién estamos con mucha tristeza y mucho dolor al vernos partir una vida joven. Desde Higüey, provincia de Alta Gracia, zona este del país, José Luis Rosario, AN7 Noticias. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en colaboración con el Ministerio Público ocuparon 77 bolsitas de cocaína tras arrestar a un extranjero que se presentó a un centro de salud con fuertes dolores estomacales y quien por recomendaciones de los médicos tuvo que ser referido de urgencia al Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Al llegar al centro, el holandés fue sometido a estudios radiográficos encontrando en sus vías digestivas cuerpos extraños e iniciando de inmediato el protocolo de expulsión de la sustancia envuelta en forma cilíndrica. Tras varias horas de recibir atención médica, el hombre de 52 años expulsó 28 bolsitas con un peso total de 630.10 gramos de cocaína según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La desesperación se apodera de los familiares de un joven residente en el municipio de Jaina quien según ellos se encuentra detenido injustamente desde hace varios días. Nuestra compañera Yanivel Asencio trabajó el tema. La desesperación se apodera de los familiares y ese muchacho sabemos que no hay ese muchacho es un muchacho neto que lo que jugaba era pelota entiende y realmente lo aquí le han querido hacer una acusación o sea se le está haciendo una acusación lo agarraron de que con un arma blanca le pusieron un arma blanca ese muchacho no tenía ni un pincho encima entonces realmente como es una persona que él es inocente es lo que está no no sabe ni cómo defenderse él porque él sabe que él no no ha hecho no ha cometido ese hecho supuestamente ayer le iban a dar la libertad a las 4 de la tarde y lo suben de san grito para aquí entonces aquí de que le aparece otro caso entiendo y de noche le han dado golpes de noche viene supuestamente el policía que lo atracó y le indica que le entra golpea en mi hermano no es una persona que a mi hermano el día él estaba sentado en una barbería y andaban rondando en la camioneta y a mi hermano se le tiraron como que si es un delincuente lo montaron en un carro y agarraron y lo trajeron para acá para el cuartel y mi hermano lo revisaron delante de la comunidad de todos sus amigos allá y mi hermano no estaba armado y cuando vinieron aquí al cuartel dice que mi hermano tenía un cuchillo un alma blanca mi hermano no tenía nada de eso mi hermano es una persona muy buena mi hermano juega los domingos y mi hermano no tiene un 100 es arriba donde mi mamá donde o donde mí para que uno lo ayude y no hace cosas malas lo están confundiendo es un malentendido son pocos los jóvenes como ese que se van con su padre a trabajar construcción con una para a echar mezcla y aquí no estamos defendiendo delincuentes los delincuentes aquí personalmente se quiere elías pérez son muchos de los policías que están aquí en jaina no todo porque hay hombres serios y a este muchacho le quieren hacer un tronco no 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No daño nada! ¡Es un muchacho muy bueno! Algunos comerciantes del mercado de la zona ganadera o la ciudad ganadera están indicando que han subido de precio algunos víveres de alto consumo. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos ha ampliado. Los plátanos mayormente se están vendiendo a 25, a 30 pesos la unidad. Están ahora mismo los productos, están por el aire todos. Nada más no los plátanos, todos se están vendiendo caros. Lo que es especialidad de víver está todo caro. Pues no se puede decir que el gobierno, porque el gobierno no tiene control a la agricultura, ¿entiendes? Si no es el descontrol que hay en el país sobre el manejo de lo que es el producto de los víveres. La papa estaba a 45, está a 33 pesos ahora. La cebolla ha mantenido su precio a 50 pesos. El ajo lo estamos vendiendo a 115, el arroz súper selecto a 33 pesos y el arroz selecto a 27 pesos. Hay a Uti a 90, a Iñame a 70 pesos, hay Uyama está a 25, la batata a 25 por igual, a Uti a Coco está a 45 pesos. Está un poco mal, pero ya está bajando, gracias a Dios, por el momento. La Uti a Tacara, la Uti a se está comparando ahora mismo a 90 la libra. ¿A qué tú crees que se debe el aumento? Que los campesinos no quieren trabajar. Esa gente lo que están en fumajuca y vaina, ya es que no les garantizan su venta. Entonces lo que los viejos se han muerto, lo que hay es joven en los campos y no quieren realmente sembrar ya a esa gente. ¿Qué dicen los clientes del aumento que ha tenido este víveres hasta el momento? No, hay clientes que mejor ni compran, dicen que mejor cómese lo cobalto. Hay otro que sí que lo compran normal, porque... ¿Qué caso de ustedes? ¿Están teniendo pérdida debido al aumento de este producto? Realmente no se pierde, pero no se obtiene mucha ganancia. La ganancia es muy baja. Cuando el producto está caro, deja mucho menos. El pollo, yo tengo un pollo a 85 pesos ahora mismo. Las redes tengo bistec a 230 y con de guisar a 190 pesos. ¿A los galistas? A 85. ¿A 120? A 120. ¿1.25? ¿La pierna? 1.25. Pate vaca y patique cerdo a 85 pesitos. En mondongo a 1.40. Costilla y cerdo a 1.75. Ahumada a 125 pesos. ¿Los precios se han mantenido o han aumentado? Han mantenido hace par de meses. Ahora volvemos al Plano Nacional para conocer todo lo acontecido en la zona norte del país de la mano de nuestro compañero Rafael Martínez. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ordenó el cumplimiento de prisión preventiva como medida de coerción por tres meses contra la mujer que rató a una recién nacida de la maternidad, doña René Clande Guzmán, del Hospital Presidente Estrella Oreña. En la audiencia de medidas de coerción ante el magistrado juez Julio Araujo de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la fiscal representante del Ministerio Público Marta González presentó contra la imputada cargos por violación a los artículos 1 y 3 de la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y tratas de personas a los artículos 345, 354 y 355 del Código Penal Dominicano. Cuello Cabrera sustrajo la recién nacida el pasado 25 de septiembre de este año. La Policía Nacional en La Vega reiteró el llamado al nombrado Richard Lorenzo Cava Batista para que responda por la muerte del nombrado Lorenzo de Jesús Rosario Pérez. Dipson Roja, vocero de la Policía Nacional en La Vega, informó que Richard Lorenzo Cava Batista tiene una orden de arresto en su contra. Se encuentra prófugo desde que cometió el horrendo crimen. La Policía Nacional les reitera el llamado al señor Richard Lorenzo Cava Batista, sujeto que tiene orden de arresto en su contra, terminales 01589, por violación a los artículos 295, homicidio, entre otros artículos del Código Penal Dominicano, en contra del hoy obsciso Lorenzo Antonio de Jesús Rosario Pérez, quien falleció por herida de arma de fuego, que presuntamente se la ocasionó el señor Richard Lorenzo Cava. Al señor Richard le hemos hecho el llamado ya tres veces con esta. Le estamos pisando los talones. La Junta de Vecinos Unidos por la Paz del municipio de Mao, provincia de Valverde, realizó un encendido de velas en protesta porque las autoridades se hacen de la vista ciega ante los desórdenes que se registran en el área del Parquecito Duarte. Los ruidos de vehículos con música a alto volumen, competencias motorizadas y los pleitos que se registran en ese sector ponen a los moradores al borde de la desesperación. Entramos aquí en el Parquecito Duarte realizando un encendido de velas en protesta a la problemática que desde hace meses como Junta de Vecinos hemos venido denunciando el desorden que circunda a este parque. No es posible que desde inicio del mes de febrero de este año 2023 nos embarcamos en la difícil tarea de acudir a todas las autoridades, políticas, civiles y militares de nuestra provincia, incluso con la intermediación de nuestros abogados y nuestros reclamos hayan quedado en el olvido. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna y mucho menos una solución definitiva al desorden. Porque usted nos elige día a día para informarle de todo lo que acontece en la República Dominicana. Un equipo de profesionales del periodismo le lleva hasta su hogar la información de forma responsable y con veracidad. Desde cada provincia de nuestro país usted recibe las noticias como debe ser. De lunes a viernes en nuestras trece emisiones diarias. Seis de la mañana, una del meridiano y nueve de la noche. Las noticias de República Dominicana al único y característico estilo informativo de AN7 Noticias. Porque somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Yanivel Ascencio. Se encuentra ubicada en el sector de los girasoles en el municipio de Santo Domingo Oeste. Reunida con unos comunitarios para realizar una denuncia acerca de desalujo. Yanivel, buenos días. Adelante. Buenos días, Lady. Así es, como indicaste, me encuentro en el sector Los Girasoles, reunida con estos residentes. Y hace varias semanas nosotros presentamos esta denuncia de estos comunitarios quienes indicaban que sus viviendas estaban a punto de colapsar producto de unos trabajos de saneamiento que realiza la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo. Y esta vez acudieron a nosotros porque la situación se sigue perjudicando. Pero vamos a conversar con ellos para que nos cuente con exactitud qué es lo que está pasando ahora. Buenos días, estamos en vivo para AN7. Buenos días, mi nombre es Rosana Altagracia Jiménez. Ellos, la otra vez que hicimos este caso, mandaron dos representantes. Al principio que ellos vinieron, de una vez ellos cantaron el llamado y dijeron que vinieron en son de ayudarnos. Pero luego que se acercan, nos dicen que nos van a hacer una casa y que nos van a alquilar por tres meses hasta que nos digan mire, esa es su casa, le vamos a alquilar y lo poco que ustedes tienen ahí el negocito, lo vamos a poner en una habitación hasta que se pueda resolver. Pero luego entonces cuando un ingeniero se le acerca a él de los que vienen aquí de la casa, que le dicen Melvin, un gordito, que viene con María, él se le acerca y lo jala para atrás y de allá para acá vuelve con la misma propuesta que ellos nos habían hecho en la casa, que nosotros no habíamos aceptado. Entonces ellos dicen, la propuesta es que tumben la casa después que ellos terminen el proyecto completo, entonces que hacer la casa. Entonces nosotros no queremos aceptar porque ya aquí hay muchas personas que ellos le han tumbado la casa y no se la han hecho. Hay personas que tienen años, otros tienen desde 2003 y tampoco se la han hecho. Entonces yo no quiero ser una más. Yo soy una persona que estoy enferma, yo tengo como siete u ocho complicaciones con mis resultados ahí, si quieren venir a verlo y lo rectifiquen, que yo no tengo miedo de que vengan y lo vean porque yo no hablo mentira. Tengo un hijo pequeño, míralo aquí, como pueden verlo, que tiene la mitad de una bala adentro, que me le dieron un tiro cuando tenía ocho años. Ahí le hicieron una cirugía y aquí dentro de su pecho todavía tiene la mitad de una bala. Yo no tengo las condiciones de yo decir, sí, túmbala. Yo no tengo para dónde ir, yo no tengo a quién acudir. Yo solamente... Pero ellos no le dicen hacia dónde lo van a llevar. No, ellos lo que dicen es que si nosotros no aceptamos las condiciones que ellos nos proponen, ellos van a venir con las fuerzas públicas y no van a sacar la mala. Y todo el mundo, hasta la Junta de Vecinos el otro día nos mandó a decir que ellos están diciendo que nos van a venir a desalojar con las fuerzas públicas. Y nosotros, lo que queremos es hacerle un llamado al presidente de la República, el señor Luis Avina de Corona, al ministro de Salud de allá, de Obras Públicas, que también me dijeron que tenía que ver con esto, y al ministro de la Caféito, Subelví. Y también a Carolina Mejía, para que nos ayude, que nosotros necesitamos que ellos nos ayuden, porque esa casita es lo único que nosotros tenemos. Y yo creo que nosotros merecemos un trato humano. Yo estoy enferma, ellos no saben las condiciones de salud que yo me siento. Anoche les digo que por favor me bajen un poco la planta, que no saben, dolor de cabeza, desde antes de anoche a las 4 de la mañana, vinieron y prendieron esa planta. Y les digo que por favor me duele mucho la cabeza, porque yo tengo un kit en la cabeza y tengo un líquido suelto en mi cabeza también. Y lo que hicieron porque la dejaron ahí prendida, en ningún momento tomaron consideración de uno como humano. Y nosotros necesitamos un trato humano, que nos ayuden, que nos ayuden. Vamos a seguir conversando con otra de las perjudicadas por esta situación. Mi nombre es Isairo Sánchez Melo. Yo estoy aquí hoy porque ellos han venido aquí hace mucho daño. Aquí hay dos viviendas ya desbaratadas, que las desbarataron con gente adentro, ¿te entiendes? Pero ellos se han quedado los otros callados, ¿te entiendes? Pero nosotros no somos una vez, ¿te entiendes? Nosotros no estamos en eso. Lo que nosotros queremos es que nos resuelvan. Y antes de llegar lo de nosotros, tienen que hacer un levantamiento y comprarlo lo de nosotros, por lo que vale. Porque es una cosa en legal. Ellos están trabajando con los niños adentro, con la gente adentro de la casa. Hay rotura, hay mucho daño. Y ellos se están quedando callados. Yo lo que quieren es destruir todo aquí. Y de por qué destruyan todo y que le van a hacer casa a la gente. Eso es mentira. Y ese dinero ellos lo tienen embolsillado. Y a nosotros los pobres nos quieren dejar afuera para ellos quedarse con lo que ya han conseguido. Y eso es lo único que tengo para decir. Bien. Vamos a seguir entonces con otro aquí de las personas en sí. ¿Cuántas familias se encuentran afectadas por esta situación? Hay como 25 casas. Ellos no han dialogado nada con nosotros. Lo único que ellos dicen es que nos dan tres meses de alquiler para que nos vayamos sin medir condiciones de la persona. Porque aquí hay personas que después que en su casa propia no pueden ir a alquilarse casa. Tienen que hacer algo con esta comunidad de aquí. Bien. ¿Otra de las personas entonces aquí para seguir planteando esta situación? No. Solamente le pedimos al presidente de la República que tome carta en el asunto con estas personas que de verdad tienen su casa aquí y que de la nada esta gente quieren venir a trabajar de no la forma posible, derrumbándole su casa con la persona y su niño adentro. Y yo creo que esa no es la mayor la solución que ellos pueden hacer trabajar así. Ahí está entonces la situación que están atravesando a mis espaldas. Es visible la situación que están atravesando los residentes en este lugar luego del saneamiento de esta cañada que se le realiza aquí en estos alrededores. ¿Usted quería agregar algo más? Cuando el presidente vino al PLEI, él nos dijo a nosotros ahí en la multitud que aquí se iban a sanear toda la cañada. Pero sí también puso en conocimiento que había 156 familias que iban a ser desalojadas y ubicadas en su lugar. No que íbamos a andar rodando por el medio del mundo. Que íbamos a tener un hogar digno. No que íbamos a andar pasando trabajo como lo que estamos pasando ahora, con cinco grietas en la casa, de lado y lado, en todos los lados. Más la cañada, más el muro, con tú y la parte de la zapata completa, como estoy yo en las condiciones en que yo estoy, ahora mismo sin casa, con una mano adelante y otra atrás. Y cuando Fellito sube, vino ahí a la esquina, dos, tres casas antes de mi casa, dijo que toda esta persona íbamos a ser reubicada. También lo sostuvo. Entonces ahora IDC, que es la compañía que vino aquí a destruir, porque ellos vinieron de que ayudar, pero ellos lo que vinieron fue a destruir. Eso es lo que ellos están haciendo, destruyendo. Ellos no están ayudando, ellos están destruyendo hoy. Ahí está entonces, como ustedes están visualizando ahora mismo, los trabajos que está realizando la Corporación de Acueductos y Alcantarillados, en conjunto con una compañía privada, a esta cañada ubicada en el sector de los girasoles. Vamos a tratar de ver si podemos hablar con el ingeniero o alguien cercano que esté a cargo de esta obra. Está un poquito complicado la situación, pero como ustedes están visualizando, ellos continúan con los trabajos. Esa es la persona, esa persona que tiene el poloché, el tiché de azul, de la gorra negra, es la persona que está a cargo ahora, porque el ingeniero no está. Antes de empezar la transmisión en vivo, empezamos o tratamos de conversar con él, pero él lo que hizo fue literalmente grabarnos en cuestión de cómo... Esa fue la respuesta realmente que nos dio y no quiso conversar con nosotros en cámara. Fue de verdad, literalmente, muy actuó como una persona con falta de educadición, se podría decir, porque ni no dirigió la palabra, simplemente puso su celular a grabar. Nosotros simplemente con el compromiso de llevar la información más acabada, de tratar de buscar una manera de parte de la empresa a cargo de esta obra. Como ustedes están visualizando, como denunciaban los residentes aquí, hasta de madrugada trabajan. Literalmente es un ruido bastante molestoso para esas personas que quizás deben de dormir en esos alrededores. Miren aquí, las viviendas están a punto del colapso. Están a una esquina y ellos continúan excavando para continuar con el supuesto saneamiento que le están realizando a esta cañada desde hace varios meses. Nosotros le hacemos un llamado a la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo para que interverga en esta situación porque, la verdad, son muchas las personas que se encuentran afectadas por dicha situación. Ellos han tratado de buscar un acercamiento con los representantes de esta entidad, pero lamentablemente no lo han tenido. También hacen un llamado al Ministerio de Obras Públicas, quien también trabaja en conjunto con la Corporación de Acueductos y Alcantarillado, al igual que la alcaldía del Distrito Nacional, a su alcaldesa Carolina Mejía, para que intervenga en esta situación. Y estas familias puedan tener un lugar seguro. Si van a ser desalojados, que sean reubicados a viviendas dignas, que es lo que realmente ellos exigen. Con estas informaciones, Lady, yo retorno contigo al estudio. Te agradecemos, Aníbal, por este reporte desde el sector de Los Girasoles. de la. la que eso va a quedar en el curso que ha hecho vender para en el 7 miren para m7 el noticiero de los domingos retomamos informaciones que recibimos a través de nuestra línea de comunicaciones al 829 420 1245 un grupo de padres junto a sus hijos estudiantes protestaron por la terminación de la escuela gregorio pérez en el sector de salamanca en el distrito municipal la cuava del kilómetro 22 de la autopista duarte en pedro gran asegurando que no enviarán a los niños a recibir clases ya que es una iglesia donde imparten la docencia y no cuenta con espacios suficientes pero qué es lo que ustedes quieren afirman que si el ministerio de educación no les hace caso se irán a las calles a incendiar neumáticos un ciudadano denuncia que se encuentra o se encuentra en la pared del colegio la yuca en el sector los ángeles en el kilómetro 13 en la autopista duarte y que no puede o no se puede observar en el vídeo está a punto de colapsar además en otras información el personal de salud del hospital vinicio calventí en el municipio de los alcarrizos realizaron una protesta para exigir el pago de sus incentivos a los médicos al mismo tiempo piden más insumos para el centro hospitalario ya que no pueden brindar un servicio de salud eficiente y y y y y y un grupo de empleados de promesa calia realizaron una manifestación frente a la sede principal solicitando un aumento salarial los protestantes afirmaron que el director de esa institución licenciado adolfo pérez se comprometió con ellos hace un año con dicho aumento promesa que no se ha cumplido continuan desaparecida la joven mil data bares de 32 años de edad quien fue vista por última vez el domingo 10 de septiembre sus familiares agradecen que de haberla visto tener alguna información se comuniquen a los teléfonos 8 0 9 6 60 58 35 y al 8 29 6 9 7 7 6 7 9 repetimos los números que están en pantalla 8 0 9 6 60 58 3 o 5 y al 8 29 6 9 7 7 6 7 9 una madre desesperada nos muestra las condiciones en las que se encuentra su hijo edison quien padece de parálisis cerebral por lo que no puede hablar ni caminar este niño necesita ayuda para poder comprar sus medicamentos además su madre no cuenta con los recursos económicos para costear su tratamiento y alimentación ya que no puede trabajar porque debe dedicarse a cuidar a edison hola mi nombre es maciel soy la mamá de edison es un niño un niño con parálisis cerebral infantil tiene 8 años nació con esa condición parálisis cerebral infantil no camina y no habla ese bebé 3 medicamentos se debe esa pastilla levesan 500 miligramos también se debe una epibay 500 miligramos y un jarabe no tengo ayuda de gobierno no tengo seguro no tengo tarjeta y no tengo nada a ver si alguien quiere ser una mano ayuda con el niño para los medicamentos consume mucha leche para su crecimiento y no puedo trabajar porque los años que me cuida el niño puso incapacidad a ver si alguien puede dar una mano ayuda ese edinson es el antiguo este niño necesita ayuda como ya había indicado su madre está viviendo en escasas condiciones si puede colaborar con la causa comunicarse al teléfono 8 29 4 6 1 0 5 15 repetimos el número en pantalla 8 29 4 6 1 0 5 15 y al conmemorarse este 10 de octubre el día mundial de la salud mental ciudadanos hacen el llamado al el gobierno dominicano a fortalecer esta área y poner en función varios centros para que las personas puedan recibir la ayuda necesaria nuestra compañera yulissa tabárez se nos amplía lo principal es un hogar porque antes había el 28 ya eso no existe y no aparece nadie que lo recoja no aparece nadie que diga vamos a esto para recogerlo todo entonces sobre lo principal mucha pena y todos estamos en esa línea que podemos quedar enfermos en cualquier momento porque la la mentalidad del dominicano no está bien los problemas y todo y el cobi hizo mucho daño también todo eso influye bueno gobierno sólo no puede con los indigentes que son muchos tendría que tener la cooperación de salud el ayuntamiento todo en general coopera todo porque si lo dejan solo no va a poder a los problemas del hogar muchas veces y a los vicios también hay más en la mayoría de los juicios hace falta un instituto ahora mismo porque la salud mental es un problema que está existiendo mucho y que la mayoría de personas aunque no lo demuestre sufren de salud mental que yo ahora mismo hay personas que no tienen recursos no tienen una ayuda y hace falta ahora mismo un instituto que pueda ayudar a esa persona yo trabajo en una farmacia y yo veo que los precios de los medicamentos han subido bastante más los psiquiátricos tienen que bajar un poco casi mente hay algunos medicamentos que tampoco lo están detallando ya casi mente los medicamentos no lo andan detallando pienso que lo que habría que hacer es invertir en esa área fortalecer las áreas donde se esté flojo y buscar la manera de que haya salud mental en el país poner varios varios centros de atención es para esa persona porque tenemos demasiado persona con salud con problemas mentales pero mucha mucha en todos los sectores que andan deambulando por la calle y esas son las personas que agarran los zafacones la funda y las rompen es un desastre lo que hay esperemos dios que se resuelva eso porque usted nos elige día a día para informarle de todo lo que acontece en la república dominicana un equipo de profesionales del periodismo le lleva hasta su hogar la información de forma responsable y con veracidad desde cada provincia de nuestro país usted recibe las noticias como debe ser de lunes a viernes en nuestras tres emisiones diarias seis de la mañana una del meridiano y nueve de la noche las noticias de república dominicana al único y característico estilo informativo de l7 noticias 7 no porque somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos gracias por seguir en sintonía en esta ocasión vamos a conversar con charlie marioti jr hijo de el buen amigo secretario general del pld con charlie marioti muy buenos días muy buenos días gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos sintoniza cuéntanos cómo van las aspiraciones precandidatos diputados ya se será por encuestas será por convención como encuestas nos están eligiendo por encuestas se me dicen que están encuestando así que si los encuentran por la calle por favor después de esta entrevista esperemos que sea nuestro nombre el que den como respuesta este proceso lo empezamos ya hace más de un año empezamos visitando empezamos recorriendo toda la demarcación toda la circunscripción número uno del distrito nacional conociendo gente nueva reencontrándonos con amigos pero sobre todo escuchando y escuchando nos dimos cuenta de cómo podíamos ir construyendo nuestro camino hacia el congreso nacional empezamos por hacer un levantamiento de cuáles eran las principales necesidades y me di cuenta que aquí en el distrito nacional y en el país a la juventud lo que le falta lo que más le preocupa es que no hay oportunidades por eso hemos construido uno de los principales pilares de nuestra propuesta legislativa es una ley que modifica la export la oferta de exportación de la república dominicana ya no podemos seguir diciendo el mundo consumo lo que producimos tenemos que empezar a producir lo que el mundo está consumiendo porque la realidad es que hay un más de 60 por ciento de jóvenes dominicanos que entienden que la única oportunidad de crecimiento socioeconómico que tienen es dejando el país entonces cuando la juventud de un país solamente ve su crecimiento o su posibilidad de crecer dejando el país que será de ese país matriz que será de ese país madre nosotros tenemos que empezar a crear oportunidades para que se desarrollen hacer inversiones en investigación y desarrollo esto lo planteamos hacer a través de una alianza tripartita entre la academia entre el sector privado entre el sector público para salir al mundo ver qué está haciendo china ver qué está consumiendo la india que está consumiendo latinoamérica y así empezar a producirlo aquí en república dominicana formar a jóvenes para que puedan entonces suplir esa demanda en el caso de la circunscripción número uno que yo le digo la circunscripción de los popis porque hay como una división social entre la dos la tres y la uno cuáles son esas problemáticas latentes ya tú señalas una que tiene un impacto más macro pero en esa demarcación en esa localidad específicamente si estuvieras en el congreso que estuviera promoviendo de cara a solucionar situaciones de esa localidad mira la realidad es que la circunscripción número uno hay de todo ahí obviamente están los sectores de mayor poder adquisitivo pero también hay muchos bolsones de pobreza que acompañan casi todos esos sectores a distancia de no más de 5 de 10 kilómetros y por eso es una demarcación que uno tiene que conocerla para representarla yo nací me crié aquí fui a la universidad aquí me enamoré me casé es donde voy a la iglesia la realidad es que tenemos muchos problemas tenemos muchas oportunidades de crecimiento al distrito nacional hay que darle atención especial a la circunscripción número uno porque de aquí es que sale más del 60 por ciento del pib de la república dominicana aquí es que está radicada la mayoría de las empresas que generan riqueza entonces nosotros no podemos tener problemas de infraestructura vial no podemos tener problemas de infraestructura deportiva y todo eso son cosas que ahora mismo están dándole problemas a la sociedad dominicana a las personas que tratan de desarrollar una vida de manera saludable de manera digna en esta demarcación obviamente el tema de la alta del alto costo de la canasta familiar impacta a todos los sectores a unos mucho más que otros obviamente también el tema de la inseguridad las calles definitivamente ya no pertenecen a los ciudadanos de bien sino a los delincuentes y esos son temas que yo creo que debemos atacar desde una óptica 360 de manera holística para tratar de buscar soluciones que nos permitan recuperar nuestro país y encaminarnos por el camino correcto para seguir construyendo esa república dominicana que todos soñamos la mejor república dominicana de toda la historia como dice abel martínez porque no en monte plata siendo monte plata el nicho político de tu padre y por acá por el distrito porque no ya bueno tú sabes que obviamente me unen lazos de amor y de cariño y de afecto con monteplati con su gente pero la realidad es que yo nací viví estudié y hago vida aquí en la circuncisión número uno y fue donde entendí que tenía que empezar mi carrera política porque yo creo que uno debe tratar de recostarse verdad el trabajo de otro yo en el pld empecé como simpatizante luego pasé a ser militante ahora soy presidente del comité de base soy parte de las estructuras y bueno por eso luego de un proceso de visitas un proceso de validación de nuestras aspiraciones las anunciamos y cuando lo hice me di cuenta de algo muy interesante muchas personas tenían expectativas muy altas para mi carrera y muchas personas tenían expectativas muy bajas yo simplemente lo que le pido a la gente es que se me va a juzgar que me juzgue como lo haría con cualquier otra persona por el trabajo por lo que queremos hacer por las intenciones y bueno no solamente por el nombre del cual me enorgullezco pero al cual quisiera agregarle valor con mi carrera con mi trayectoria que apenas empieza pero que esperamos que pueda seguir avanzando y sumar a los esfuerzos de las mejores intenciones para el país tú sabes que personas así como tú que vienen de apellido sonoro de apellido conocido de personas influyentes en este caso en la política dominicana como don charly tienen un reto porque si llegan a la posición entienden la población puede entender que es porque hijo de no por lo que pueda representar esa persona los valores que pueda tener y el trabajo que pueda realizar ese proceso no te han encontrado en la calle que dice no es el hijo de charly que eso será más fácil si 100% la gente siempre tiene sus sesgos pero como te digo yo quisiera que la gente me dé la oportunidad que nos juzgue en base al trabajo al esfuerzo a lo que hagamos y yo creo que si algo no se nos ha inculcado si algo hemos aprendido es que todo conlleva esfuerzo y todo conlleva sacrificio y por eso estamos dispuestos a llegar hasta la última milla atrás de nuestra meta que no solamente es hacernos con una posición como diputados sino aportarle al país obviamente en la calle uno se encuentra de todo hay gente que me dice no quiero saber de tu papá pero a ti te va una oportunidad tú me cae más o menos entonces eso es lo que más he visto uno hereda mucho amor yo creo que el que el que odia o el que tiene sentimientos encontrados eso no lo hereda te da la oportunidad y esa ha sido mi experiencia una experiencia muy bonita entonces cuál es el papel de charly en tu campaña porque independientemente tu padre bueno tú sabes obviamente en el tema familiar asesoría un apoyo claro una asesoría un papel fundamental en toda nuestra formación pero ya en esta etapa la hemos recorrido no sólo podemos la hemos recorrido acompañado de muchos amigos pero él ha estado muy ocupado con el tema de la secretaría y la realidad es que nosotros hemos tratado de hacer una separación de lo que es la aspiración y lo que son los roles institucionales del partido de la liberación dominicana y estamos recorriendo estamos visitando estamos viendo casa por casa sector por sector barrio por barrio donde presidente de comité de base presidente intermedio donde miembros del comité central pero también donde personas que no son simpatizantes del partido de la liberación dominicana por ejemplo este método de encuestas que se ha elegido nos ha dado la oportunidad nosotros de salir a recorrer los barrios de que salir a recorrer los sectores y juntarnos con todos los sectores productivos de la vida nacional sin importar el color del partido por el cual simpaticen porque no van a encuestar solamente plebeístas van a encontrar a cualquiera que encuentren en la calle yo creo que eso es positivo porque si analizamos las encuestas de república dominicana nos damos cuenta que el segundo partido mayoritario en este momento en ninguno entonces hay mucha gente que está dispuesta a evaluar perfiles a evaluar personas a evaluar propuestas y eso yo creo que nos ha beneficiado nosotros como generación tú sabes que hay plazos fatales de la por la junta central electoral tienen ustedes ya el conocimiento de cuándo se darían a conocer los resultados de las encuestas ya vemos que se hizo una pequeña convención o una convención para elegir los regidores en el caso de las encuestas para elegir los diputados y creo que algunos senadores tienen fecha para presentar porque hay un plazo fatal si más no estoy el 29 de este mes si nosotros creo que vamos a tener todos los resultados ya antes del 22 de octubre la realidad es que ya se empezaron a dar algunos de los resultados de las encuestas todavía no sabemos la fecha en que se van a conocer los del distrito nacional pero entendemos nosotros que debe ser finales de esta semana a principios de la próxima y esperamos que que la voluntad popular haya dicho que nosotros estamos entre los que tienen más simpatía entre el electorado pero si no de no ser así estoy plenamente consciente y claro de que el pld llevará la mejor boleta de la república bueno del distrito nacional de la circunstancia número uno de manera específica estemos nosotros o no en los números que dicen vamos bien yo no he visto encuestas puntuales lo que he visto son la de otro partido sabe que a veces se cuela porque ya el prm decidió quiénes serán sus representantes quienes eran cuatro de sus representantes a las seis posiciones disponibles aquí en la c1 pero yo creo que vamos bien y lo que he visto en cuanto a la receptividad de la gente cuando estamos en la calle me llena de felicidad me llena de alegría en el caso tuyo que hay un gran compromiso por ser hijo de quién eres aquí el distrito todavía tengo una nebulosa por el tema de la alianza rescate rd el bloque opositor se habla que mal pudiera ser el senador se habla de otras figuras del pld que pudieran ser senador iván lorenzo está josé dantes pero también el tema de la alcaldía tu valoración en cuanto a la alianza opositora específicamente acá en al distrito nacional mira yo creo que la alianza en sentido general se logró la mejor alianza posible quizás no la alianza perfecta pero hemos seguido construyendo sobre la base del entendimiento creo que habla muy bien de la clase política dominicana de que tenemos la capacidad de poner nuestras diferencias personales a un lado y sentarnos para tratar de digamos encaminar las fuerzas políticas y el país por el camino que entendemos es el correcto aquí en el distrito nacional creo que el pld tiene el mejor candidato a alcalde que ha tenido en los últimos años es una persona que cumple con todos los requisitos para estar al frente de la alcaldía un técnico sumamente preparado una persona que conoce la alcaldía que conoce el distrito nacional y que sobre todo quiere ser alcalde porque está preparado y está dispuesto a asumir el reto que eso significa y bueno con la senaduría hay dos compañeros valiosos aspirando ahí está iván lorenzo ahí está josé dantes también estamos en este proceso de encuestas no no ya gustaba decidió que seguir aspirando a mantener su posición como el diputado histórico de la circunclusión número 3 pero depende lo que pase con este proceso la plaza de la senaduría está reservada en el partido de la liberación dominicana entonces vamos a ver cómo se va encaminando eso nosotros lo que queremos simplemente es reencauzar el distrito nacional por el camino correcto que no solamente sea la parte que más se ve a la que se le dé atención sino la parte que más lo necesita pero yo casi siempre que viene un precandidato hago esta pregunta y es porque aquí hay temas sensibles de interés nacional que se tiene un discurso cuando se es candidato y otro cuando ya uno asume la posición y es por ejemplo tu posición en cuanto al código penal pero precisamente al tema de las causales yo creo que aquí hay un doble discurso muchas personas tienen uno antes de y otro después de después de en tu caso mira con el código penal de manera específica yo creo que se hace inminente que se apruebe el código penal ese código penal que está cursando el congreso nacional hace más de 20 años tipifica más de 76 tipos de delitos que el código penal actual no lo hace entonces no podemos seguir combatiendo la delincuencia del siglo 21 con una herramienta del siglo 19 además de la disparidad a la que se somete el sistema judicial de la república dominicana por tener un código procesal penal de hace 20 años y tener un código penal de hace casi 200 años entonces yo creo que eso no se puede seguir dando con el tema de en lo que respecta a las causales yo creo que las excepcionalidades que las mismas establecen la mujer debe tener la posibilidad de decidir si la utiliza o no la posibilidad no la obligación o sea tú eres pro causal yo soy por decisión de la mujer en ese sentido en esas tres excepcionalidades tú sabes que ese tipo de posición genera cualquier tipo de posición a favor o en contra genera quizás el rechazo de un grupo social lo que pasa que yo no creo en las causales como método anticonceptivo ni como método de control de natalidad así no entonces es una posición personal es una posición que estamos dispuestos a defender una posición científica como hombre de dios como amantes de la vida creo que es la posición que que hemos decidido asumir mira vamos entonces volver a al pld el pld en los últimos años no ha tenido fácil varios casos de corrupción en los tribunales una división también que quizás fue la causante de la derrota del 2020 tú no crees que es el astre que está arrastrando el pld pueda también tener un impacto en tu candidatura porque todavía quizás la gente habla de algunos temas que no se han resuelto en los tribunales y que están latentes en los tribunales claro yo creo que si no hay condena definitiva simplemente compañeros sometidos todo el que administró lo público tiene que estar dispuesto a rendir cuenta eso es algo inherente a la función pública los de antes y los de ahora que quizás es la parte que muchos no han querido entender pero nosotros hemos estado en el pld viviendo un proceso de reestructuración un proceso de fortalecimiento de nuestras estructuras un proceso de validación ante la sociedad y de volver a ganarnos el cariño de esa clase media de todas esas personas de las que quizás nos alejamos volver a hablar con ellos volver a escucharlos y volver a convertirnos en los que expresan mejor su voluntad y sus sentimientos entonces en mi caso no es sentido rechazo cuando vamos a las demarcaciones la gente nos recibe con mucho cariño la gente siempre está dispuesta a escucharnos pero sobre todo porque se dan cuenta que nosotros vamos a oírlos a ellos a construir con ellos no a llevar solamente propuestas enlatadas sino a tratar de verdad de hacer un proceso que sea de todos y para todos porque definitivamente no podemos dejarle la política a los políticos porque si tú no te metes en política la política se mete contigo yo creo que nosotros tenemos que que aportar que involucrarnos todos ya sea aspirando como yo lo estoy haciendo ya sea simplemente informándose de quiénes son los candidatos cuáles son sus propuestas quiénes son los que más me convienen quiénes son los que más se parecen a mí o quiénes son simplemente los que más confío porque de esa forma es que vamos a poder crear representantes que rindan cuentas si los representados se involucran y empiezan a exigir cada vez una mejor representación si te tocara evaluar el gobierno luces y sombras porque yo no creo que todo es malo no no claro que no yo creo que en materia de turismo hemos crecido mucho que se han establecido medidas eficientes de continuidad del estado creo también que hay personas que están haciendo un gran trabajo ahí está ya Luis Rodríguez ahí está ello sanz el mismo David Collado creo don Chago Jacín que creo que ha hecho un buen trabajo pero la realidad es que la mayoría de los miembros de este gabinete están caracterizados por la ineficiencia y por la falta de capacidad de gerencia y de generar resultados y eso ha logrado que se pierdan muchas conquistas que no eran conquistas del partido de la liberación dominicana que eran conquistas del pueblo dominicano como la eliminación de los apagones en casi su totalidad había claro pero nunca a los niveles que los estamos viviendo hoy en día la pérdida de calidad de los servicios básicos la pérdida de calidad de los hospitales del 9-11 son cosas que ya la gente tenía superada en este país las cosas cuestan demasiado si tú agarras un periódico o un noticiero de antena latina de antena 7 de hace 20-15 años tú te darás cuenta que una noticia que se dijo ahí puede ser totalmente un titular de ayer en la República Dominicana entonces cuando vamos resolviendo los temas cuando ya el pueblo entiende que esas son conquistas que hemos adquirido no podemos dejarlas perder y yo creo que eso es lo que la gente no va a perdonar eso es lo que la gente no va a reelegir esa pérdida de la eficiencia de la capacidad esa pérdida de esas conquistas que ya eran un tema sobrepasado y que ya entonces nos abocábamos a seguir construyendo en otros temas y definitivamente creo que esa será la impronta de esta gestión de este gobierno bueno charly muchísimas gracias por acompañarnos te deseamos mucha suerte gracias de cara a este proceso de encuesta y ojalá que salga beneficioso muchísimas gracias gracias a todos por su sintonía bueno nosotros vamos a una pausa comercial y más adelante seguimos con más información estamos de vuelta con más informaciones vamos a pasar con nuestra compañera Yulisa Tavares quien se encuentra desde la autopista 30 de mayo buenos días gracias y muy buenos días a todos nuestros televidentes de AN7 Amanecer que cada mañana están disfrutando de nuestra programación como siempre con el compromiso de informarles a ustedes cómo se encuentra el tránsito vehicular en esta mañana me encuentro precisamente desde la avenida 30 de mayo la cual suele complicarse bastante a tempranas horas de la mañana vamos a mostrar el panorama para que así lo que usted tenga pautado en este día lo realice con tiempo pero sobre todo llegue sin ningún tipo de inconvenientes ya sea sus labores, aquellos dominicanos que también salen de sus casas para hacer alguna diligencia pautada vamos a mostrarles desde ya cómo se encuentra esta avenida la cual podemos visualizar grandes cantidades de vehículos que ya están apostados circulando por esas inmediaciones del país vean ahí el carril específicamente de aquellos que vienen de la parte este del país como diferentes sectores, la avenida España, avenida Ecológica, autopista de San Isidro también la carretera Mella, la Ciénaga, sector La Ciénaga, así como los guandules hasta el momento aquí podemos visualizar que están fluyendo con normalidad pero miren la cantidad como indiqué hace unos segundos de vehículos que ya están apostados, públicos y privados algunos motores que también están transitando a esta hora de la mañana aquellos que viven en Santo Domingo Este les recomiendo que aprovechen y salgan ahora ya que más adelante se complica más el tránsito vehicular en estas diferentes avenidas específicamente en la que me encuentro ahora que es la 30 de mayo suele ser bien concurrida por muchos dominicanos en las mañanas por eso es bueno que usted a la hora de salir sea prudente y paciente sobre todo en los tapones que se realizan en estos carriles para que así usted pueda llegar sin ningún tipo de inconveniente a sus diferentes lugares un carril que ahora mismo está fluyendo con más normalidad es aquellos que vienen desde la avenida 30 de mayo bueno específicamente esta conecta también con la avenida Máximo Gómez y ahí ustedes pueden visualizar que este está fluyendo sin ningún tipo de inconveniente así que si usted puede desviarse por este carril aproveche ahora porque también ya más adelante suele complicarse bastante específicamente muchos de los vehículos que vienen por este carril se trasladan hasta la Luperón y la Niña de Cáceres un carril que también siempre está complicado desde tempranas horas de la mañana es aquellos que vienen desde la parte sur del país miren ahí también algunos vehículos de carga que mayormente en las mañanas también suelen transitar por este carril como precise al principio que son aquellos que vienen desde la parte sur los kilómetros entre otras inmediaciones o otros sectores que conectan con los mismos así que también les recomiendo a aquellos que viven en esa parte a manejar concurrencia y sobre todo a salir con tiempo de sus casas para que lleguen sin ningún tipo de inconveniente aquí específicamente en las aceras no vemos ningún ciudadano que esté haciendo ejercicios muchos dominicanos aprovechan las mañanas aquellos que no tienen que salir a laborar y siempre están haciendo ejercicios por estas aceras también en la playa Huibia así como también en las diferentes aceras que conectan con esta 30 de mayo así como también aquellos dominicanos ciclistas que aprovechan las mañanas para realizar estas diferentes rutinas pero hasta el momento por esta zona no vemos ninguno yo sé que ya más adelante en Huibia, en la plaza Juan Barón sí deben de haber algunos ciudadanos haciendo ejercicios otros que también aprovechan para hacer yoga que es muy bueno para el estrés y más para este tiempo que estamos llevando una vida muy estresante con muchas cosas que realizar desde las mañanas y aquellos que tienen ese tiempo yo siempre les recomiendo que lo hagan porque es bueno para cuidar la salud evitar el estrés evita que usted pueda sufrir de diabetes que pueda sufrir también de hipertensión arterial entre otras enfermedades como el cáncer esto ya ha sido recomendaciones específicamente algunos especialistas que lo han establecido y han hecho el llamado varias veces a la población destacar que este día como usted puede estar viendo ahora mismo está totalmente soleado esperemos que continúe así y que ya más adelante las oficinas de meteorología no vayan a decir que va a llover etcétera ustedes saben que las condiciones del tiempo suelen cambiar bastante en torno al tránsito vemos que se siguen incorporando más vehículos y que el carril que está a esta hora de la mañana más complicado como siempre es aquellos que vienen de la parte este del país y es porque ustedes saben como les he dicho ya en varias ocasiones casi un 85% de la población que vive en Santo Domingo Este labora aquí en el Distrito Nacional y por eso se complica bastante vemos que hay diferentes rutas también que van directamente para la zona universitaria a llevar a esos estudiantes que viven en Santo Domingo Este específicamente como indicaba al principio son muchos los sectores que se encuentran en Hermismo como también San Luis Invivienda San Isidro entre otros y muchas rutas son las que transitan a esta hora de la mañana por esta 30 de mayo específicamente el puente flotante también se encuentra bien complicado a esta hora de la mañana así que si usted vive en Santo Domingo Este les recomiendo que salga ahora para que pueda llegar sin ningún tipo de inconveniente sobre todo ya ustedes han notado cómo se encuentra el tránsito a esta hora de la mañana súper complicado así que a la hora de salir de su casa ya usted sepa que tiene que ser paciente con los tapones que se encuentran en esta avenida principal como lo es la 30 de mayo algunas instituciones públicas y privadas también se encuentran en las proximidades que conectan con esta avenida 30 de mayo como son también un centro hospitalario que es el hospital que también se encuentra en las horas de la mañana muchos dominicanos aprovechan para llevar a sus niños y niñas al mismo y más ahora con el brote epidémico de dengue y de enfermedades respiratorias por lo cual también le hago un llamado a esos padres que si algún niño o niña presenta algún síntoma acudirle a tiempo al centro hospitalario más cercano como lo ha establecido el ministerio de salud pública para evitar complicaciones con estas informaciones compañera y deseándole un feliz y bendecido miércoles a todos nuestros televidentes y a ti también Lady claro que sí pasa contigo gracias Julissa por tu reporte llega el mediodía y es importante que usted conozca lo que está aconteciendo en nuestro país un completo detalle de las noticias más relevantes que han sucedido durante la primera jornada del día enlaces en vivo desde el lugar donde se genera la noticia información de último momento resúmenes informativos con nuestros corresponsales las noticias de República Dominicana al único y característico estilo informativo de AN7 Meridiano AN7 Noticias el noticiero de los dominicanos retomamos otras informaciones hablamos acerca del abogado Gregory Castellanos ex procurador fiscal del Distrito Nacional solicitó a la PEPCA darle curso a la investigación contra el presidente del Colegio de Abogados Dominicano Miguel Surún por supuesto se desfalco prevaricación, malversación de fondos y la negativa a dejarse auditar sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones le estamos solicitando a la PEPCA por esta vía que active la investigación por el desfalco sistemático de los fondos del Colegio de Abogados que durante su gestión ahí ha cometido el doctor Miguel Alberto Surún Hernández lo cual es la causa por la que el doctor Miguel Alberto Surún Hernández se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas que es la facultad constitucional y legalmente para auditar el uso de fondos públicos el grueso de los ingresos al Colegio de Abogados proviene del pago de impuestos que tienen que pagar los ciudadanos dominicanos para poder acceder a la justicia a reclamar sus derechos el presidente del Colegio de Abogados Miguel Surún Hernández usó 119 millones de pesos para comprarse 5 terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia de La Altagracia y Güey a través de una compañía offshore de su propiedad que tiene en el paraíso fiscal de Panamá mientras el doctor Miguel Alberto Surún Hernández se ha enriquecido se ha multimillonarifado ilícitamente como presidente del Colegio de Abogados la inmensa mayoría de los abogados se mueven en el hoyo de la pobreza ya que aquel se ha apropiado de cuantiosos fondos del Colegio de Abogados y los ha distraído para su beneficio personal Este martes el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió para establecer el cronograma de trabajo nuestro compañero Leonardo Mercedes nos amplía La primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura correspondiente a este año 2023 se realizó como siempre a puertas cerradas en el Palacio Nacional encabezada por el presidente de la República Luis Abinader además lo componen Miriam Germán Brito Ricardo de los Santos Bautista Rojas Gómez Alfredo Pacheco Víctor Fadur Luis Henry Molina y la magistrada Nancy Salcedo hay que apuntar que en esta primera convocatoria es con la finalidad de modificar el reglamento interno de este organismo y además hacer la convocatoria para sustituir los cinco miembros del Tribunal Constitucional Escuchemos Una reunión preliminar a fin de conocer la propuesta de modificación del reglamento para aprobar el cronograma de trabajo y para decidir como parte del cronograma el aviso o convocatoria para las vistas públicas que habrán de iniciarse el día 15 de noviembre no sé si imaginan el 17 perdón el 17 de noviembre entonces el consejo aprobó el cronograma conoció el reglamento bajo la disposición de que este reglamento no aplicará para esta convocatoria sino para próxima convocatoria se aprobó como dijimos el inicio de la vista pública Los aspirantes a ocupar la posición que estarán vacantes en el Tribunal Constitucional podrán hacerlo a partir de mañana cuando se haga la convocatoria no hay límites por lo que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura estarán recibiendo los expedientes y esto determinará con la prontitud en que el mismo se tendrá que reunir para determinar quienes ocuparán reitero la vacante que estarán disponibles en el Tribunal Constitucional incluyendo su presidente actual Milton Ray Guevara Se instruyó a la secretaria para la publicación de la invitación a los ciudadanos postulantes y propuestas de candidatura a partir de mañana según el cronograma que acaba de autorizar y de aprobar el Consejo Nacional de la Magistratura para todas las personas que requieran que tengan el deseo de ser jueces del Tribunal Constitucional que como ustedes saben habrá la sustitución de cinco miembros del Tribunal Constitucional incluyendo al presidente y que su su periodo 20 el 27 de diciembre esto fue lo que determinó el Consejo Nacional de la Magistratura esta noche los residentes en el sector de Villa Colina oeste en Maraguayabo Santo Domingo oeste se lanzaron a las calles esto para protestar debido a que tienen meses sin recibir el suministro de agua potable nuestra compañera Yanivel Ascensión nos amplia luego de aprobarlo un proyecto de agua nos ha dejado sin agua porque aparentemente han surgido sectores más pudientes que nosotros nosotros no tenemos a nadie más que a Dios y la prensa ustedes para que comuniquen lo que nos está pasando a la sociedad y entiendan y vengan en auxilio de nosotros que está pasando al conectar una nueva cometida aquí donde estaba la cometida que nos daba y alimentaba la línea nuestra nos han quitado el agua ahora mismo tenemos 15 días sin agua en la barriada los comunitarios están un poco desesperados le han notificado esa situación a la Corporación de Alproductos y Alcantarilla para tratar de buscar una solución que le dicen bueno yo le presenté la queja a la ingeniera que estaba aquí con respecto a la conexión del agua directamente esa ingeniera me saltó con una grosería tuvo que entrar otra persona que estaba al lado de ella porque le quitó la palabra y me estuvo dando la explicación que es lo que está pasando directamente ellos dicen que van a darle tres días a nuestro lugar y tres días para otro lugar pero directamente no se está haciendo así no estamos ahogando no tenemos ni un cese de agua en nuestra casa y por eso es que estamos aquí en esta reunión que se pasan camiones de la casa a darle aunque sea un tanque de agua nadie nadie absolutamente nadie nosotros no queremos que venga camiones de la casa nosotros queremos el proyecto que nos hicieron a nosotros que no tiene un año ya nos lo quitaron ese es el agua que nosotros queremos el proyecto la del proyecto que ya la vendieron a otro lado como siempre lo han hecho si no teníamos agua antes no la quitaron la vendieron a otro lado ya un negocio que hicieron lo mismo ahora hicieron lo mismo ya la mandaron para otro lado este proyecto lo peleamos nosotros aquí la comunidad y ahora volvieron y no la quitaron ya más de 15 años estábamos sin agua luchamos luchamos para acá para acá no ponen el agua ahora y vienen y no la quitan de buenas a primeras 15 días sin agua si quieren el agua dividirla que la dividan hasta para 10, 20 gente pero que no la manden 5 días 3 días 1 día cada quien pero es absolutamente nada no se puede porque ni lloviendo está si no tenemos una solución ahora con lo que estamos haciendo nos iremos por la mala quemaremos gómez y hacemos todo lo que se haga porque no podemos estar sin agua el sector Villacolino principalmente Dario Gómez duró 20 años sin agua y gracias a Dios ahora pusieron un agua y nada más la recibimos como una semana tienen que ponernos agua y si no nos ponen el agua vamos a hacer algo peor porque esto no está no podemos estar sin agua 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 el resultado resultó ser el candidato ganador mediante el método de encuesta realizada por su partido para elegir el candidato pero que como todo soldado obediente esperará paciente a que sea la Comisión Nacional de Elecciones estamos convencidos estamos en primer lugar en todas las encuestas que hemos vivido a la que hemos visto nos han dado en primer lugar seremos obedientes seremos pacientes el partido revolucionario moderno en San Cristóbal está más fuerte y más unido que nunca cónsono con la sociedad y sobre todo bajo el poder de Dios trabajando para el triunfo de Luis Abinader y de las nuevas generaciones de este país la noche de este martes se reunió con su equipo de campaña para evaluar los trabajos y esperar con alegría el anuncio sobre la escogencia de él para competir por una diputación y representar ante el Congreso la circunscripción número uno de San Cristóbal vamos a felicitar a todos los que se encuentran de fiesta de cumpleaños en este día tenemos a Francisco Calcaño felicitaciones bendiciones que disfrute de su día un fuerte abrazo además tenemos a Danger Alexis Puello felicitaciones para ti que la pases muy bien y que te llenen de muchos regalos así llegamos al final de AM7 amanecer agradecerles a cada uno de ustedes la preferencia de su sintonía nos vemos mañana a las 6 de la mañana y